el gobierno de la tarde bueno continuamos continuamos aquí en la Z 101 este es el gobierno de la tarde son las tres en punto tres en punto aquí en la Z 101 y en todo el país a continuación un resumen de las principales informaciones de Z 101 digital la policía nacional informó hoy que investiga las causas por las que de conocidos le quitaron la vida de varios disparos a un abogado mientras éste se desplazaba en su vehículo por la avenida circunvalación Sibao Jaina de acuerdo con con un comunicado se trata de Félix Manuel Lorenzo Paula de 29 años quien perdió la vida a causa de múltiples heridas de arma de fuego ocasionada por personas hasta el momento no identificadas la Federación Nacional de Transporte Dominicano anunció hoy que la próxima semana llevará a cabo un paro nacional de transporte de carga durante tres días consecutivos en protesta por el alto precio de los combustibles Ricardo de los Santos presidente de Fenatrado dijo que la huelga iniciará a las seis de la mañana del martes 25 y terminará el jueves 27 a las seis de la mañana falleció en la mañana de este juego el periodista y viceministro de política exterior bilateral César Medina tras padecer de cáncer por varios años la información fue confirmada por el ministro de relaciones exteriores Miguel Vargas Maldonado quien lamentó la muerte de quien llamó amigo y compañero de trabajo el expresidente Hipólito Mejía afirmó este jueves que no va a permitir que el presidente Danilo Medina se presente a las elecciones del 2020 en busca de la reelección y afirmó que cuenta con el apoyo de 15 diputados para impedir una modificación de la constitución en una entrevista en el gobierno de la mañana Mejía dijo que está tirado a la calle con el fin de convertirse en el candidato presidencial del PRM y que para impedirle que vaya a la convención habría que partirle el pecuezo sangrienta esa convención el senado aprobó ayer dos préstamos por el banco hecho por el banco interamericano de desarrollo por un monto de 170 millones de dólares destinados a la financiación de un programa de desarrollo forestal sostenible y a la construcción del proyecto de viviendas ciudad mujer bueno con esta información concluimos el boletín especial del gobierno de la tarde con las informaciones de Z 101 digital el gobierno de la tarde continuamos continuamos aquí en la Z 101 este es el gobierno de la tarde son las 3 5 minutos 3 5 minutos este miércoles lluvioso espera que en algunos lugares de las costas jueves me está diciendo porque yo me quedé miércoles me congelé ayer bueno por el ombligo el ombligo el ombligo pero se espera que en algunos puntos de lo de la costa sur o de los llanos costeros del sur se produzcan hasta 12 pulgadas de lluvia esta tarde pero en los llanos que problema que los llanos los llanos en la lluvia en los llanos deja daño sin pagar su daño si deja daño sin pagar su daño si porque si es en la parte alta hace daño pero lo paga es algo pero aquí no cuando llueve en la costa no hay nada que hacer no hay nada que hacer simplemente llovió y recoge basura después de la lluvia y recoge basura bueno hay en algunos lugares sobre todo en la parte que no se irriga de la provincia san cristóbal y peravia que esas lluvias son salvadoras tú ves pero la mayor parte de lo aprovechable de la agricultura dominicana es lo que está bajo irrigación y lo que no está bajo irrigación que es el cibao central entonces ahí no está lloviendo o no ha habido lluvias de consideración entonces hay que pedirle al buen dios que llueva en las montañas me recuerda facebook aquí que hoy sería el cumpleaños 65 de ramón almanza el año hoy sería el cumpleaños 65 de ramón almanza murió ramón hace tres años muy joven eso los infartos hacen que los varones jóvenes hace que los varones se vayan jóvenes los infartos los viejos aguantan a los infartos pero los viejos aguantan a cualquier enfermedad de esa naturaleza que los jóvenes porque su sistema nervioso no funciona tan rápido y eso es una ventaja miren déjenme hablar de eso y empezar el programa de la zeta el sábado yo me junté con un prominente cirujano dominicano y hoy me llamó otro lo que está pasando en los llamados hospitales de cogestión con el suministro de materiales calificados es un desastre oigan lo que está pasando después de que dejaron que se robaran cinco mil millones de pesos en la onza lo que están pagando esos son los pobres que necesitan procedimientos y cirugías en los hospitales como el secanot el marcelino vele la plaza de la salud que está pasando ustedes saben que por ejemplo la cultura en los hospitales de esa naturaleza es que hay un stock pequeño de estén de catéteres y de las cosas esas que usan los médicos y eso se reponía cada cierto tiempo pues ahora si a ti te da una hemorragia cerebral y hay que usar un equipo de eso hay que mandarlo a cotizar a la dirección de compra y contrataciones antes como hace es así como se está muriendo la gente me llamó el sábado me junté con un médico hoy me llamó otro y me dijo mira hay una cantidad de médicos de esos que son de alta calificación que están dispuestos a renunciar porque virtualmente los cirujanos no están trabajando yo creo que debemos llamar a chanel para que explique qué es lo que está pasando pero en esencia es que los procesos burocráticos con lo de la onza modificaron los procesos de adquisición de equipo de esa naturaleza son los desechables de los procedimientos médicos un estén un catéter pero eso tú no lo compras en la farmacia de la esquina no no claro entonces quién es el que necesita que el hospital lo tenga el pobre porque el que por lo menos clase media si se va a morir si tiene una hemorragia si tiene un infarto lo compra yo sé que nosotros no hacemos entrevista en este espacio pero deberíamos llamar a chanel para que chanel explique qué es lo que está pasando porque eso no tiene ejemplo con apoyo popular de este equipo ya va manda llamar a chanel si vamos a llamarlo vamos a llamarlo eso no puede ser porque es un problema de interés público si claro que si eso no puede ser lo que está pasando no puede ser que haya que mandar un procedimiento que tarda hasta tres y cuatro semanas para una cosa que lo necesita una persona para salvar su vida entonces así no puede ser porque aquí no hay todos los platos rotos de la república dominicana lo paga el tratado así es pero eso es como vaya como un exceso porque yo recuerdo lo que decía máximo gómez de los cubanos que lo decía que los cubanos cuando no llegaban se pasaban eso es pasarse eso es pero además cuando todo el mundo sabe que están robando por todas partes eso no no y que esa no es la gran diferencia eso eso es eso son los escrúpulos de maría gargajo exactamente se llama eso escrúpulo de maría gargajo maría gargajo que usted sabe lo que era que hacía porque que hice los escrúpulos de maría gargajo que lavaba los huevos y escupía la manteca a ver si estaba caliente maría gargajo es una estrella si miren que pasó estamos fuera del aire si no no estamos en el aire no claro que estamos en el aire yo quiero eh compartir esta explicación el general juan tomás taveras rodríguez me envió unas invitaciones para el acto que él tenía programado tiene programado para hoy de la proclamación de su aspiración a presidente de la asociación de veteranos y era en el salón fiesta del hotel barceló desde las once treinta a las cuatro de la tarde y administrado por sergio vargas oye que tipo va a apropiado para el jefe de los veteranos mi amigo el general tabella tenemos a chanel rosa chupan ay que bueno buenas tardes chanel como están ustedes cuéntanos que es lo que está pasando con los suministros eh andrés como tú estás estamos bien a tu orden papa como le va aquí chanel tú sabes que tengo un fan club tuyo cuéntanos de qué se trata varios médicos me han comunicado la situación del suministro de material de alta calificación para procesos de cirugías en los hospitales y dicen que los procedimientos que se han establecido después de la situación de la onza están provocando virtualmente una crisis en los hospitales cuál es la situación no mira había había hace un tiempo hubo un problema de calidad efectivamente en el suministro de un tipo de material gastable que era básicamente el hilo para cirugía yo tengo entendido y así yo lo he conversado con varios directores de hospitales y jefes de servicios sobre todo que ese problema estaba resuelto pues mira entonces el el sábado yo hablé con un prominente cirujano y hoy me llamó otro que él me llamó a mí para que tratar este tema aquí porque dice que la gente pues es muy bueno esta gracia que tú lo hayas tratado porque entonces esto va a permitir a mí hacer una investigación y esta ley usa siempre lo que hacen es que uno implemente medidas para mejorar la el servicio el servicio suerte porque me habían dicho que habían sobre todo anestesiólogos que ya hacen el problema de toda la escuela que era efectivamente el hilo que se usa que ustedes saben que lo solicita promesa nosotros no se compra fuera de de promesa de lo que me están hablando es de los estén para la cirugía cardiovasculares de los catéteres para cuestiones de neurocirugía ah no espérate un momentito ese es otro tema ah ese es otro tema no no si ese es otro tema que tiene que ver con con una decisión que ha tomado que tomó la la dirección de compra de constataciones que efectivamente nosotros estamos discutiendo cómo resolverla porque ellos quieren que ese procedimiento esos eso todo eso que está mencionado esos materiales sean sometidos a procesos de cotización de de cómo se llama de de licitación de la ley de la ley de compra de constataciones los médicos alegan y yo creo que con justificada razón que si te llega una emergencia tú no puedes salir a cotizar un un estén para una persona que está en en emergencia por ejemplo uno segundo lugar eh tú no puedes tener un estén en los en los hospitales ¿por qué? porque los estén son múltiples eh eh tipos tipos de y el médico sabe cuál va a poner en el momento en que se produce la cirugía ¿qué ocurre? ¿cómo se hace la autoridad? las empresas que suplen esos materiales van con una bandeja para que el médico el cirujano el cirujano no escoja que el cirujano toráctico por ejemplo escoja que estén colocar por ejemplo y entonces ahí es que el hospital puede se produce el proceso de adquisición de lo mismo entonces es que si es un tema que nosotros hemos estado trabajando con controloría y con compra y con los directores de los hospitales que han sido más afectados entonces secanot fundamentalmente el hospital en la en la vega me dicen que también está pasando en el hospital general de la plaza de la salud entonces la plaza no corresponde a nosotros ahí se es en la plaza entonces otro tema no yo hablé con los médicos de secanot exacto secanot fundamentalmente que el problema era serio yo pensé que ya se había resuelto porque nosotros quedamos en una situación vamos a decir un mecanismo de transición hasta que se aprobara una solución definitiva y era que iba a seguir como hasta ahora yo voy a llamar a los directivos de secanot para que ellos me expliquen que ha estado pasando y prometo entonces conversar con ustedes bueno pues muchísimas gracias ojalá se nos suele pero este era es eso básicamente y yo y como señaló esta gracia era un problema serio yo lo dije en su momento que nosotros que ese tipo de material no puede estar sujeto a un procedimiento que si tú fuera a comprar una goma de guagua ya exactamente gracias gracias todo muy bien muy bien gracias por recibir la llamada y cualquier cosa llámano bueno ahí está ahí está la precisión eso abre una investigación de cualquier manera pero eso es un desastre porque hay que ver hay que ver todas las aristas y si si es un tema de retraso de promesa no no es que eso no lo tiene promesa no pero que hay la parte de los estén si no no es que lo que está pasando son los porque él dijo que hay una parte de esos suministros que son lo que son hilos y ese tipo de cosas que vienen de promesa pero los estén los catéteres y todas esas cosas que el médico lo escoge al momento para saber cuál es el que tú necesitas porque el tuyo no es el mío tiene que estar ahí tiene que que ofrecer buscarse en ese momento entonces la gente se está muriendo tú te imaginas espérase que no lo manden no hay que cotizarlo hay que buscar tres cotizaciones y tú estás con una hemorragia cerebral no hay salud para los pobres oye pero que carajo ahora miren la fundación de militares constitucionalistas del 24 de abril de 1965 nos envió una invitación a la misa que celebrará el 25 de este mes a las 10 de la mañana oye frente al golpe de estado domingo esto no es una queja de que me duele la barriga es el golpe de estado a vos y a la revolución constitucionalista puerta de entrada a la democracia constitucional de la república dominicana el responsable andrés reyes fortunato victoria nos envió esta invitación para que la hagamos de conocimiento público cuando se lee cuando se lee en esa invitación a las 5 y 20 minutos después después de que el sorteo se ha muído claro el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde continúa continúa la Z101 este es el gobierno de la tarde son las 3 24 minutos 3 24 minutos aquí en la Z101 un día como hoy en la historia murió José Gaspar Rodríguez de Francia una figura tan contradictoria el famoso doctor Francia así que a los 74 años nació en Asunción Paraguay y un día como hoy 20 de septiembre del año 1840 murió era un dictador singular un hombre culto estudió teología nada más y nada menos aunque hizo y eso es una cosa curiosa un gobierno que rechazaba la influencia de la religión en la gestión de Estado fue doctor en jurisprudencia y en cánones fundador en realidad de la nación paraguaya con un criterio particularmente singular muy pero muy singular puesto que aunque seguía en forma hasta teórica porque él elaboró algunas consideraciones alrededor del Estado Nación las ideas de Rousseau un Estado fundado en un determinado equilibrio que expresara la majestad de una justicia imponderable en la que la figura de como le decían del Supremo que era él lo pastoreaba todo lo controlaba todo pero con un sentido paternal y digamos que no que no tras la persecución de la riqueza individual puesto que él volcó en ese encierro en que sometió su propio país volcó sobre ese país posibilidades de desarrollo insólitas para las condiciones particulares de Paraguay una provincia muy privilegiada en lo que respecta a lo que era anteriormente Argentina él le nombraron primero en el 1814 a principito ahí del siglo XIX le nombraron dictador supremo dictador supremo un nombramiento para que se vean a quienes están llamando a Danilo Medina benefactor y todas esas cosas que estos ditirambos y estos alambicamientos y estas expresiones de sumisión al poder temporal tienen una historia en el mundo americano y se han vertido y se han vertido todos los excesos y además su gobierno que fue anticlerical era xenófobo tenía las fronteras cerradas ahí no se permitía la influencia de ningún otro tipo de modelo exógeno en lo que respecta ni a los procesos económicos ni a nada mantuvo escasísimas era casi autárquico y ese aislamiento se proyectó más allá de su muerte en Paraguay claro y era casi un gobierno autárquico el de don Gaspar Rodríguez de Francia pero logró repujar el país construir de alguna manera una nación que se creía una tarea ímproba ímproba como se decía en esa época se creía una tarea ímproba y aislado prácticamente del mundo exterior logró una repartición de la producción de la riqueza social del Paraguay bastante equitativa porque de acuerdo con los índices hay un libro famoso de Omar Díaz de Arce que fue el primero que sacó a flote estas características del gobierno de don Gaspar Rodríguez de Francia sobre la peculiaridad de ese gobierno fundado en la dictadura fundado en el culto a la personalidad fundado en la tradición autoritaria pero generando una riqueza que logró verter sobre la nación paraguaya la llevó a un nivel educativo muy alto porque él mismo era un hombre muy bien formado de ahí vienen las primeras referencias a las dictaduras ilustradas del continente por eso cuando se estudia ese ciclo dictatorial de la década de los años 20 del siglo pasado en el continente americano que fue muy extendido la dictadura de Gaspar Rodrigo de Francia fue una dictadura diferente totalmente diferente vamos a pasar de la historia a la actualidad yo vi hoy el anuncio de que el martes se va a iniciar una huelga del transporte pidiendo la reducción del precio de la gasolina llamé entonces antes de venir aquí a parte de esos directivos de los grupos y le pregunté cuál es la motivación de verdad que ustedes tienen me hicieron este recuento el gobierno había hecho por un acuerdo durante unos años un tratamiento especial a los choferes rebajándole él una parte que correspondía al impuesto que era de 40 pesos y el año antepasado lo quitaron y el combustible siguió subiendo cuando le pregunté qué ustedes están planteando ahora nosotros estamos planteando que hay que movilizarse para que le bajen para todos no sólo para los choferes el precio de los combustibles y yo les dije si esa es la motivación no reclamar que le vuelvan a poner a ustedes un privilegio y que los otros se jodan yo lo respaldo yo lo apoyo si es un reclamo de que dejen de estar jugando como lo han estado haciendo los últimos tres años subiendo el precio de los combustibles aunque los combustibles viajen en el exterior ese hecho de que el martes está anunciado porque FENATRADO que es la Federación Nacional de Trabajadores Dominicanos de transporte de transporte es de hecho una de las organizaciones fundamentales que hay en el ejercicio público del transporte y yo creo que si esa es la razón pedir que bajen los combustibles no que le retornen a los conductores su privilegio creo que es un planteo que va a encontrar muchos respaldos porque ya en Santiago han parado dos veces horas con la manifestación a pie de todos los choferes pidiendo que bajen la gasolina pero yo quiero decir algo yo quiero decir algo yo yo no quisiera ir por lana y salir trasquilado porque en realidad esa gente asume la representación del pueblo en determinado momento y al final se alza fenatrado no es el pueblo no pero ellos lo asumen pero asumen la representación del pueblo pero después terminan avanzándose para tú ser socio de fenatrado hay que tener un camión no más de un camión más de un camión y hace mucho la membresiera de un millón de pesos hace mucho la membresiera de un millón de pesos la pregunta es justo o no lo que están pidiendo no es justo lo que yo no quiero es que ellos negocien otra cosa o negocien otra vaina oye por eso estoy diciendo pero por ahí en Antonio Marte y quien confía en Antonio Marte explícame pero la pregunta es he hablado con ellos con la gente el pulinario el Alfredo Pulinario acaba de decir ayer mismo hizo unas declaraciones señalando la necesidad de aumentar el bono gas y de hacer una especie de denominación especial oye pero el papel de nosotros es pedir que no sea para reclamar ellos un privilegio por eso lo estoy diciendo sino que lo mantengan en como lo han dicho que para pedir la rebaja del precio de los combustibles porque esa demanda si se corresponde con este país tú sabes cuál es el problema Fafa que cuando se sientan en la mesa de la negociación tú no estás ahí ni está Domingo ni estoy yo ni está Altagracia son ellos los que están ahí y ellos negocian y ellos amortizan el impacto social de una movilización que es justa porque ahí están por ejemplo el precio del gas propano que ha ido subiendo en casi un 60% en cuatro años en más de un 60% en cuatro años y ese afecta directamente a la gente más pobre y ese afecta a los pobres de este país ahí está la gasolina porque la voracidad fiscalista que hay en el país de buscar dinero para después gastarlo en Inespre yo voy a leer algo de Inespre aquí de lo que gasta Inespre en este país a ver si podemos permitir que esas cosas sigan abiertas para satisfacer una demanda absolutamente clientelada pero yo soy concreto creo que la población debe movilizarse para pedir que bajen el combustible y no aceptar que esa lucha popular sea negociada por otros incluso si así se produjera la gente puede volverse contra ellos porque lo han engañado pero yo estoy con la protesta el taxista José Sánchez me está escribiendo por aquí dice quiero que por favor hablen de los combustibles yo soy taxista ya no podemos seguir trabajando en el taxi porque lo que deja lo que deja es pérdida por el alto precio del combustible y mucho más por el gas el tema del gas que aquí también es que aquí ya se consume más gas para uso de vehicular que para doméstico el combustible de más consumo por algo por algo por algo cambita pide que lo aumenten el bono el bono gas miren miren lo que ha ocurrido aquí porque a la gente aunque nosotros no seamos bueno para no incluirme suficientemente docto para presumir que tenemos la virtud de ser los orientadores de la gente para no decir eso bueno tratar de orientar a la gente miren que ha ocurrido con el tema de la lucha de los choferes el gobierno de mi partido del partido de la liberación dominicana se dio cuenta de lo siguiente de que los únicos que paralizaban que tienen capacidad para participar que paralizaban cualquier ciudad eran los transportistas exactamente y que hicieron ellos los transportistas antes en las luchas populares estaban a la vanguardia eran parte de las fuerzas populares reales hasta que su dirigente comenzaron a venderse de ahí en adelante y eso tiene casi lo mismo que tiene el PLD en el gobierno todas las luchas de ellos son exclusivamente para ellos y no interesa para nada el pueblo ni siquiera sus militantes ni siquiera los choferes que tienen un solo carrito de tartalado eso lo usan como carne de cañón por eso se han construido fortunas verdaderamente obscenas en el ámbito de la dirigencia del transporte fortunas obscenas que va a ocurrir con esto se lo digo se lo digo sencillo lo van a llamar le van a ofrecer ventaja le van a ofrecer 10 mil galones de combustible a precio de costo y ellos lo van a vender y se van a quedar los dirigentes con ellos le van a ofrecer 1500 unidades para entregárselas sin inicial y se van a quedar con eso le van a ofrecer la exoneración de partes vehicular y se van a quedar con eso se la van a vender ellos con ganancia a sus propios afiliados con ganancia después de obtener la exonerada pero tampoco podemos generalizar porque yo digo yo digo yo digo lo que la mayoría hace si me meto en la excepción entonces estoy puedo cometer errores fatales yo digo lo que la mayoría quiere que te diga una cosa el histórico ha sido eso yo te digo lo que dicen los dirigentes de ellos que no se venden este discurso este discurso por ejemplo de Juan Hubiere el que yo estoy externando ahora mismo o sea yo te digo lo que ellos mismos dicen que hacen los otros eso es lo que yo te digo lo que yo te digo es lo que denunciaba Juan Hubiere cuando el plan renove lo que ahora quien decía hace cuatro años que quitaran que le quitaran el sobreprecio a los combustibles y que ellos renunciaban a todo Juan Hubiere ninguno de los otros decía que se lo quitaran y que quitaran la asignación de combustible el que lo planteaba era Juan Hubiere ahora que es lo que va a ocurrir porque tú no ves a las agrupaciones de transporte metidas en el movimiento popular ellos no se meten en eso oye oye lo que va a ocurrir a ellos le van a dar lo de ellos y van a y va a quedarse el mismo precio de combustible para los demás sencillo oye mire sencillo cuando bajó el combustible al suelo ellos se oponieron se opusieron a muerte a bajar el precio del pasaje no lo bajaron se quedaron con la diferencia y tú sabes por qué porque no le importa porque no le importa el pueblo a ellos no le importa nada de eso y esa es la verdad ellos lo que están la mayoría lo que están chantajeando al gobierno para que le dé ventaja con qué con los impuestos de nosotros con el dinero de nosotros que lo vamos a pagar porque terminamos pagando para enriquecerse ellos ellos para enriquecerse con el dinero de nosotros entonces yo voy a apoyar eso yo lo voy a apoyar eso pues yo quiero reiterarle mi apoyo a este paro y quiero llamar la población a que no deje que jueguen con ellos pero esto no se arregla uno predicando la pasividad yo estoy de acuerdo con que la gente se movilice yo también y no permita que lo engañe y a Juan Hubiere que tú lo pones a la gente aguántate a la gente pero no a los dirigentes a los choferes que están chantajeando es que hay un problema en el aire de este país es verdad que han abusado con los combustibles yo quisiera que Juan nos llamara para oír cuál es el punto de vista de él si él está o no de acuerdo con que rebajen los combustibles esa pregunta está mal formulada porque estamos de acuerdo todos ese es el problema entonces vamos a empujar que la gente proteste y vamos a denunciar por adelantado que no nos estafen pero no desalentemos que la gente salga de la calle el barter y pare esta vaina yo lo que no dejo no quiero que nos usen como carne de cañón el gobierno de la tarde continúa el gobierno de la tarde aquí en la Z101 son las 3.22 minutos 3.22 minutos aquí en la Z101 y en todo el país bueno falleció también el joven Fernando Reynieri hijo ¿verdad? el hijo de sobrino de Fran Reynieri hijo de Fernando Fernando que fue ministro de turismo fallecido ministro de turismo fue un abrazo a nuestro amigo Fran de muchos años una persona a quien uno aprecia participamos de hemos participado de algunas tertulias juntos y bueno sabemos que esa es una familia bastante unida siempre siempre lo ha sido sí falleció también una persona de mi pueblo Livio de León estaba quejado de salud hacía mucho tiempo y falleció de manera que nuestra condolencia a la familia mi condolencia al ingeniero Jorge de León Jorge de León ah bueno Jorge de León y yo bueno somos de la misma generación de allá de Miches de manera que estamos tratando de comunicarnos con el presidente de Fenatrado que es ya lo tenemos Ricardo de los Santos que es diputado es diputado y es uno de los convocantes del paro del paro del transporte de carga para el próximo martes 25 bueno el tema de 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 las reivindicaciones y el paro de transporte y paro laboral aquí quedó en desuso quedó en desuso quedó en desuso y porque se prostituyó esa lucha sobre todo la lucha choferil se prostituyó por completo se prostituyó porque dejó de representar los intereses de la gente ok entonces si tú no 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 nada eso no es una lucha es un interés claro adelante Ricardo si gracias domingo buena tarde domingo fafa y todo el equipo fíjese nosotros estamos convocando a un paro porque no es un secreto para nadie que las altas constantes en los precios de los combustibles ya nos han puesto en una forma que no podemos seguir operando nosotros tenemos en algunos casos que solo el combustible nos representa más que el 60% de la producción fruta cuando se dice que lo que se busca es beneficio para los dirigentes me gustaría como que separáramos y que no apostáramos a lo que siempre apostábamos a dañar dañar conducta yo no soy un santo pero yo autorizo a todos dominicanos y dominicanas que me puedan hacer la investigación que me hagan y cualquier conducta que se descubra en mí está autorizado a decirlo públicamente en este caso señores nosotros no buscamos beneficios personales lo que sucede es que por ejemplo nosotros que transportamos carga como nosotros le justificamos a los productores de pollo que hoy día están produciendo una libra de pollo con un costo de producción de 26 a 27 pesos y lo están vendiendo en granja a 14 a 15 pesos pero como yo le justifico que me reajuste tarifa a unos productores de bananos que todo el mundo ha visto que después de tener su producto para comercializar tiene que deshacer de ellos cuando se va a comer al ganado ese es el cliente que yo tengo pero yo tampoco puedo condenar a los transportistas a los camioneros a que vayan directamente a la quiebra porque si nosotros en el caso de combustible solamente nos cubren un 60% de la producción bruta si a esto les agregamos los neumáticos los repuestos los lubricantes el financiamiento depreciación no hay que ser un científico para saber que vamos directamente a la quiebra ahora bien nosotros lo que si estamos reclamando es que los combustibles se comercialicen a precios justos y decimos que no entendemos las fórmulas que utiliza el ministerio de industria y comercio para reajuste de los precios de los combustibles me explico en un pasado reciente el barril de petróleo estaba a 75 dólares y el gasto irregular estaba a 192.50 esos datos están ahí hoy el barril de petróleo está a 68 dólares y el gasto irregular está a 195.80 es decir 3 pesos con 30 centavos más caro mientras que el barril de petróleo cuesta 7 dólares menos que el otro componente que aplicaríamos sería la tasa de cambio y todos sabemos que no se ha mantenido más o menos el cable no hay una explicación para ello entonces nosotros decimos que si Gauss tuviera Pitágoras estuvieran vivos hoy tuvieran que venir a la República Dominicana para ir a los retos científicos de industria y comercio para que le expliquen la fórmula para que ellos aprendan la matemática de los dirigentes del ministerio de industria y comercio de la fórmula que ellos aplican para el reajuste de los precios de los combustibles eso es lo que nosotros entendemos y cuando nosotros estamos en esa defensa no estamos defendiendo los voltillos de los dirigentes no estamos defendiendo al pueblo porque todo el mundo sabe que el transporte de carga incide directamente en la canasta familiar si se aumenta el frente inmediatamente aumenta todo nosotros entendemos que una población con unos salarios que solamente apenas le da para pagar pasajes y malamente darle de comer en ocasiones una vez al día a sus familias porque esa es la realidad que nosotros tenemos en la calle no hay ese tal crecimiento económico como dice el Banco de Estrada eso es falso lo que andamos en la calle sabemos cuál es el nivel de vida de los dominicanos y las dominicanas es decir que nosotros entendemos que vamos a hacer lo más justo posible llevamos a una reflexión para que nosotros tratemos de que cada día lograr conseguir una mejor República Dominicana una mejor sociedad de verdad que este es el anhelo en el que estamos nosotros los camioneros Ricardo la tradición que hay es la siguiente cuando los choferes reclaman que les reduzcan el precio de los combustibles el gobierno se detapa con un paquete de ventajas para ellos y ahí muere la lucha en esta oportunidad ustedes mantendrán sus reclamos hasta que sea reducido el precio de los combustibles o pueden acogerse a otra de las alternativas que habitualmente le ofrece el gobierno para desmovilizarlo si fíjate Domingo debemos ser reiterativos y debo seguir y te me recordar siendo coherente aunque fue muy desacreditado el famoso subsidio aquel que nosotros quizás no estuvimos de acuerdo en la forma que se manejó pero si tenemos que decir que del 2011 al 2016 el precio de los barrios de petróleo alcanzó los precios más altos de la historia donde llegó a pasar de 100 dólares y no se habló de tarifa entiendo que se hable de algo para mantener la tarifa estable que el pasaje no suda es un beneficio que no es de los transportistas y es por lo que el pueblo dominicano lo entienda es un transportista que llega directamente un beneficio que lleva directamente al pueblo Domingo si un usuario de transporte público tiene que pagar 5 pesos más por día se ve una sencillez pero usted lo multiplica por los salarios que tiene y eso le afecta si se busca algún tipo de paliativo para que eso no tenga que llevarse a cabo pues de una forma u otra eso viene a ayudar a la sociedad en el sentido general si nosotros buscamos la forma de que el transporte tenga algún tipo de compensación para nosotros no tener que incurrir en aumentar tarifas eso es un beneficio que va directamente a la población es un beneficio de los transportistas porque a nosotros en sí lo que más nos convendría numéricamente hablando monetariamente hablando sería que nosotros pudiéramos establecer la tarifa que verdaderamente amerita el mercado pero sabemos que nosotros no podemos vivir de espalda a una sociedad de espalda al pueblo que sabemos en las condiciones que está el pueblo dominicano pero el el alza cuando se produce un alza de los combustibles es para todos si la solución se orienta hacia buscar compensaciones para un organismo de intermediación el resultado nunca llega al pueblo y la mejor demostración es justamente lo que ha ocurrido que hay dirigentes sindicales que son multimillonarios que tienen millones porque esa intermediación a quienes los enriqueces a ellos y no al pueblo por lo tanto los pero pero déjame terminar mi razonamiento yo comprendo el gobierno ha usado los combustibles como un mecanismo de recaudación el gobierno se ha olvidado por completo cuando hubo la baja de combustibles a nivel universal de todos los energéticos este país no se benefició en nada porque el presidente Medina ordenó que esas diferencias se trasladaran para pagar el costo de punta catalina puesto que en ese momento fue la quiebra de bandex en Brasil lo cierto es que la práctica esa práctica de subsidiar de colocarle privilegios a los elementos de intermediación dentro de la alza general para que no afecten socialmente para que no desestabilicen políticamente lo que ha terminado es enriqueciendo a 4 o 5 a un Blas Peralta a un Antonio Marte a un montón de gente que son multimillonarias multimillonarias y uno no sabe de donde diablo puede surgir fortunas a veces tan obscenas que uno piensa que obviamente si nos vamos por el mismo camino de levantar una bandera de lucha para obtener en materia de esa intermediación que hacen los sindicatos beneficios personales no estamos en nada lo que hay es luchar para que el gobierno no cometa la injusticia que está cometiendo que sea general el alza y que precisamente ahí se acepta nuestra demanda nosotros lo que decimos es que por favor la fórmula que se aplica y que el combustible nuestro es el que más impuesto paga de todos los países del área el que más cargas impositivas tiene es el combustible nuestro y la ley de hidrocarburos los gobiernos la han utilizado no este gobierno los gobiernos desde que se creó la ley la han utilizado para hacer reformas sin tener que pasar a por el Congreso yo soy de los que entienden que los viernes se han convertido en los viernes negros para la población dominicana y los viernes les resuelve el problema a los gobiernos esa es la cultura esa es la cultura ahora vamos que el pueblo dominicano en sentido general vamos a reclamarle todos no solo los transportistas para que los combustibles se comercialicen a su justo precio yo estoy totalmente de acuerdo e inclusive con la condición de que nosotros estamos llamando a un paro y todo el que se quiera agregar a un paro nosotros lo aceptamos pero con la única condición de que no haya el más mínimo usted lo desorden esa es nuestra conducta esa es nuestra posición y nosotros entendemos que cuando se habla de un paliativo excepto tampoco de público de pasajeros y carga no debe ser para beneficiar a dos o tres como ustedes lo han dicho yo soy de los que castiga cualquier inconducta ahora nosotros lo que apelamos es a que la medida que se tome se manejen con los niveles de transparencia que la población en sentido general pueda tener acceso porque recuerden algo se habla de que el otro aportista pero vamos a ver quienes están detrás porque no hay corruptos sin corruptor es decir que nosotros no justificamos ninguna inconducta pero si entendemos que el pueblo dominicano no resiste más cargas y positivas bien gracias Ricardo por participar aquí en el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde tres minutos completan las cuatro de la tarde aquí en la Z101 y en todo el país saludo a Ricardo Nieves me dicen que anda de restaurante en restaurante en Praga en Praga yo hablé con él ayer le informo eso directamente oye me dijo difícil me fue conectar con Praga ayer porque había mucho había como nieve o algo así lleve anticipada que hasta pero se está por septiembre me dijo el otoño llega oye me dijo un nombre de un restaurante ahí en Praga que oye no hay quien lo diga tiene muchas letras muchas letras muchas letras y después una ahí y después una ahí oye y quiere que te diga una cosa cuando yo intenté pronunciarlo en vez de enredarseme la lengua se me enredó el cerebro eso es demasiado oye y yo le dije mejor mándame el nombre por whatsapp si pero además cuando nosotros vamos a yo no voy a poder ir nunca a ese restaurante me moriré cuando nosotros podremos ir a Praga porque eso es ay yo tengo ese sueño yo lo envidio sinceramente lo he dicho con toda con toda honestidad lo envidio me dijo me dijo damele saludo a esos pobres infelices que trabajan así mismo oye como es a esos pobres infelices y yo le digo pero espérate 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 a don Andrés es intelectual a ese mismo me dijo oye pero yo hablé con él ayer mucho no yo también hablé con Nieves y me extraña el silencio porque para que mandara una declaración pública después que uno lo ha mencionado tanto no porque él a mí me aclaró bueno pero espérate que cuando uno está de vacaciones está de vacaciones y si está de vacaciones en una de las ciudades más lindas del mundo claro que vas tú a pensar en esta tele tú vas a estar pensando ah que la Z no está me preocupando por el pobrerío oye me dijo a esos infelices que trabajan allá contigo yo le digo pero fulano ni se acordaba de los nombres de ustedes oye yo tuve que mencionarle a Andrés cuando me dijo a ese mismo ya me paré porque yo supongo lo que me vaya a decir de Fafa para que no me lo dijera para que no me irritara para que no me irritara con lo que me iba a decir de Fafa mejor me paré ahí yo digo está bien está bien está bien adiós adiós eso sí que tenemos que darle un buen recibimiento yo voy a hacer uno con conete especial cuando viene a ver me va a decir después que viene de Praga que no le gustan los con conetes y yo ¿qué es eso? no que soy capaz de preguntar ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿y qué es esa bola? ¿y qué es esa bola? eso es yo propongo yo voy a traer el jalao 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 no va a querer comer nada criollo mire no porque para que para que se recuentre consigo para que oye yo le voy a traer palia jugaguardia alguien me dijo de una señora que hace una fritura en Bonao que él comía mucho esa fritura cerca del hospital entonces vamos a ir de ella vamos a comprar así tripita orejita cadeneta morcilla entresijo pedacito de mondongo ay gente de la alta gracia pero no hay nada de glamour ahí bofe 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 asadura él es un hombre auténtico y en Praga él va a cambiar su gusto por esa puchanía bueno tú eres un hombre muy positivo Fafa muy positivo demasiado demasiado positivo pero yo dudo que él quiera que yo le haga ese rosario toda esta mesa tenemos que llenarla de todo eso sí porque para que se reencuentre consigo mismo no es lo mismo estar allí comiendo manzana verde sí en Praga una cerveza fabulosa fabulosa las Pilsen es de allá aquí son tipo Pilsen no no en Alemania y Praga que están las Pilsen Pilsen era una provincia allá hay una cerveza y además de la cerveza una salchicha que la sirven con la cerveza sí igual que en Alemania porque los alemanes y los checos se disputan la creación de la cerveza pero los dos tienen razón porque en esa época pertenecían a un mismo imperio al imperio austrohúngaro sí pero además es verdad que es una buena cerveza a lo mejor Nieves se acostumbró ya a las Pilsen de allá bueno yo no sé pero aquí Andrés y yo le vamos a recordar su cadeneta y su morcilla vamos temprano para don Andrés L. Mateo muchísimas gracias la Junta Central Electoral ha anunciado el inicio de los procesos de reestructuración de las juntas electorales de todo el país es un dispositivo de ley según se establece en la ley electoral 275-97 puesto que las juntas electorales son órganos de carácter permanente y dependen ciertamente de la Junta Central Electoral y se encargan de organizar las elecciones en cada una de las jurisdicciones que le corresponde la nota que hizo circular con motivo del cumplimiento ya del cronograma que publicó la Junta Central Electoral y que de alguna manera es ya la apertura al activismo político organizado destinado a conseguir los votos necesarios para una transformación de la vida democrática en la República Dominicana se convocó a un encuentro una nota en la que se indicó que a las 4 de la tarde del día de ayer la primera reunión sería encabezada por Carmen Inver Brugal que es miembro titular de la Junta Central Electoral y es la coordinadora de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos en ese encuentro que ya fue realizado se ponderaron las distintas propuestas de los candidatos sometidas por sectores de la sociedad civil por la comunidad política y por aquellos ciudadanos que de manera voluntaria se hayan postulado para formar parte de esos órganos esos son órganos muy importantes y yo doy hoy una pequeña reflexión alrededor del inicio de este proceso porque las elecciones dominicanas son históricamente traumáticas partiendo digamos desde la era de Trujillo fue así y ya ha sido así Trujillo fue un candidato insospechado en el sentido de que después del golpe de estado contra Horacio Vázquez una de las pocas referencias puntuales que se hacían a las posibilidades de los candidatos establecía la unanimidad respecto de que Trujillo no podía ser el candidato y en esas negociaciones se incluía incluso al invasor que estaba como todos sabemos gobernando en la República Dominicana en virtud de la proclama del Capitán Esnap lo cierto es que Trujillo adulteró por primera vez de manera violenta en la historia dominicana el proceso electoral creó esa agrupación terrorista que se llamó la 42 ha ido hostilizó Trujillo de manera brutal a sus oponentes y al final hizo renunciar tanto a los candidatos opositores que en esa época era como sabemos Federico Velasque y Morales el intelectual Morales que fue quizás el primer antitrujillista que tuvo este país los hostilizó de tal forma que tuvieron que renunciar a la candidatura y la junta electoral tuvo que renunciar también de modo que Trujillo fue a las elecciones coyunturales que se dieron después de la revolución digamos que llaman ellos civil del 1930 23 de febrero encabezada el 23 de febrero por Estrella Oreña que fue la figura de Relumbrón pero que por detrás quien movía los hilos era a través de Feyo Vidal Rafael Leonidas Trujillo Molina esas fueron unas elecciones traumáticas Trujillo persiguió e incluso desconsideró a mucha gente de primera que así se llamaban entonces públicamente con este grupo de la 42 llegando al extremo de producir el crimen famoso de Martínez Reina y de su esposa embarazada en aras de hacer cundir el pánico en el país e imponer a sangre y fuego su propuesta electoral nosotros tenemos en este momento en la república dominicana las elecciones más caras del continente de todo el continente americano nosotros tenemos las elecciones más caras cada voto dominicano le cuesta al país 29 dólares y el promedio es de 5 a 10 dólares en un caso muy mínimo en el caso de México puede llegar a 11 dólares pero las elecciones dominicanas valen 29 dólares de acuerdo con la contabilidad y los estudios que se han hecho a varios procesos electorales en nuestro país como promedio 29 dólares es una cifra que escandalizaría a cualquier otro país del mundo se considera que la inversión de unas elecciones normales en cualquier otro país del continente no pasa de 5 a 8 dólares por voto emitido la nuestra en términos absolutos refiriendo lo que tiene que ver no con el ejercicio del voto como tal y lo que lleva a él lo que lleva a votar todo el proceso de organización en el caso nuestro hay que incluir costos adicionales que solo se dan en la realidad de la sociedad dominicana como por ejemplo el de los escáneres famoso de las elecciones del 2016 que llevaron lo que puede ser un promedio de 5 a 8 mil millones de pesos el costo de unas elecciones en nuestro país lo llevaron a una cifra estratosférica que todavía nos tiene sumido en una deuda incomprensible y completamente irracional que la uno tiene una palabra y no quiere ni siquiera decirla que la vagabundería de este país ha permitido que se quede sin ningún tipo de sanción lo de los escáneres solo puede ocurrir en la república dominicana sin que le pase algo a quien lo capitaneó hacemos todo este preámbulo para señalar que las juntas electorales estas elecciones esta selección selección que se va a hacer ahora a partir de la reestructuración de las juntas electorales son un factor importantísimo para la transparencia del proceso electoral que se aproxima en el 2020 el partido que domina el estado generalmente termina imponiendo sus representantes en estas juntas y los partidos políticos de oposición tienen que estar alerta porque por ahí comienza el fraude por ahí comienza el proceso de adulteración de la voluntad popular que con una enorme infinidad de mecanismos y con los fondos públicos se termina alzando el partido hegemónico el estado el gobierno con el santo y la limosna de un proceso que como en el caso del 2016 termina siendo una frustración nacional y un centro de propagación de la ilegitimidad del poder las elecciones del 2016 en cierta forma todavía no han terminado hay por ejemplo zonas del país donde los resultados nunca se dieron completos en el distrito nacional por ejemplo en la circuncrición uno nunca se terminó de contar los votos las elecciones del 2016 terminaron siendo no solamente fraudulentas y legítimas sino que fueron desarticuladoras de las frágiles instancias institucionales del país puesto que en cada provincia en cada rincón estratégico importante para el resultado el gobierno colocó funcionarios ministros que disponían a sus anchas de los recursos públicos y que con esos recursos adulteraban la voluntad popular la mediaban la convertían en objeto de sus tratativas de sus negociaciones compraban los votos compraban tenían controlado a los directivos de las juntas electorales de las demarcaciones y las selecciones del 2016 si este fuera un país y no la caricatura que es hubieran sido sin ninguna duda en cualquier país normal absolutamente declaradas inconstitucionales declaradas ilegítimas puesto que lo que se vivió ahí fue el espectáculo degradante de la desinstitucionalización de la república dominicana están abiertas pues la reestructuración de las juntas electorales en todo el país los partidos de oposición deben estar alerta con el inicio de esta reestructuración de las juntas electorales los fraudes electorales no comienza no se dan exclusivamente en el momento de echar el voto los fraudes electorales son un proceso y ese proceso comenzó con la reestructuración de las juntas electorales la oposición alerta ojo al cristo porque si no lo que va a ocurrir en el 2020 está ya inscrito en lo que ha ocurrido en la historia inmediata 415 minutos aquí en la Z101 este es el gobierno de la tarde y esta es doña Altagracia Salazar parecería que no es el mejor día para tratar el tema que voy a tratar hoy porque lo voy a hacer a petición de uno una amiga médico que trabaja en quitasueños Jaina en Jaina y ella que trabaja en quitasueños oye que nombre tiene el cambio quitasueños quitasueños no hay base para la ilusión ella trabaja en quitasueños y esta semana una patana atropelló y mató a dos niños ay si ay si ay si eh y ella me dice que eso sale en lo periódico y se queda ahí y que nadie toma medidas por qué cruzan las patanas por quitasueños el peaje de un vehículo de triple eje es 300 pesos es de 300 pesos no pero los choferes no pagan el peaje doblan se van no si si pero eludiendo el peaje eludiendo el peaje pero ese peaje que normalmente es una carga de una empresa la empresa la paga o sea el chofer de un vehículo de triple eje normalmente no es el dueño de la carga entonces el dueño de la carga o el dueño de la empresa que transporta la carga le da el peaje al chofer le da esos 300 pesos y ellos se lo economizan y pierden la empresa porque el vehículo está haciendo una ruta mucho más larga y en tránsito en tránsito muy difícil se retrasa mucho el tiempo pero además me cuenta mi amiga médico que que me dijo que hablara de eso porque aunque la muerte de estos dos niños ha conmovido esa comunidad primero no son los primeros y segundo además de lo que han muerto hay una cantidad de niños y de adultos que han sido atropellados por estos vehículos pesados porque por lo mismo que acabamos de decir una patana tiene que llevar a una carga de un lugar a otro y tiene un tiempo para hacerlo la avenida de circunvalación o la carretera de circunvalación de Santo Domingo debía resolver ese problema y es muy probable que a los que van ahora por la carretera que lo que hacen es salirse de la autopista Duarte entrar por Batey Bienvenido y salir después del peaje de la carretera Sánchez se están economizando dos peajes 400 pesos vale el peaje dice pero pagan dos porque si vienen por la circunvalación lo tienen que pagar dos veces pero a ellos se lo dan las empresas se lo dan entonces que es lo que pasa que pueden ser pero serán los dos 400 yo creía que era 300 400 dice aquí el listo indiano ok entonces que es lo que pasa con eso un chofer se economiza 800 pesos cuando vino aquí hace unas el mes pasado el director del hospital traumatológico Ney Arias Lora que le preguntamos cuánto era lo que costaba el trauma promedio el manejo promedio de un trauma él dijo eran son 200 mil pesos porque usted tiene desde el que desde el que se da un rapón y y tiene una heridita el que se el que se parte la pierna o el brazo hasta el que necesita una cirugía cerebral y el promedio del costo de un trauma es eso entonces nosotros vivimos en el país que que es superado solo por una pequeña isla que se llama para más llamarse se llama Nie el único lugar del mundo que supera a la República Dominicana en accidente de tránsito es una islita del pacífico más pequeña que el lago Enriquillo que se llama Nie aquí hicimos una ley de tránsito que para lo único que ha servido es para que haya un grupo de personas que ganan todos los cuartos del mundo en una cosa que se llama el intrante yo quiero que me digan cómo es que no hay una autoridad aquí que puede evitar que determinados choferes porque yo supongo que no son todos yo conozco dos empresas que le pusieron gps a sus vehículos algunas están haciendo eso porque es que cuando un vehículo pesado de esos que tiene 12 o 16 gomas se mete por una carretera mala y pierde una hora en el tiempo que tienen que entregar una carga para que un chofer se economice 800 pesos no es razonable yo no sé porque yo creo que hay un tema de autoridad pero hay un tema también del empresario o de los empresarios y quizás el mismo Contreras que es el presidente de FENATRADO puede establecer algún tipo de compromiso porque lo que me están diciendo que entre el cruce de Bata y Bienvenido y Quitasueño de Jaina todos los días atropellan a alguien todos los días atropellan a alguien aquí hay carreteras y calles por lo que se sabe que no pueden ir camiones la MED no puede poner a un policía que evite que esos vehículos super pesados transiten por señores el que ha ido a Quitasueño y yo he tenido que ir por lo que le estoy diciendo porque la responsable del centro médico es una querida amiga por ahí hay callecita que yo no sé porque cuando salen de lo que es la carretera para poder tomar la carretera 6 de noviembre tienen que meterse por el pueblecito alguien me va a decir que la MED no puede poner un policía ahí para que evite que esos camioneros ya que los dueños de las patanas no lo pueden meter en cintura se metan en esos poblados pequeños la sociedad dominicana y yo he dicho yo utilizo el término orfandad porque es el único que se me ocurre la sociedad dominicana tiene una orfandad permanente el ciudadano dominicano tiene una orfandad permanente nuestro primer diálogo colectivo tuvo que ver con que los hospitales dominicanos ahora no tienen como manejar las emergencias que pueden ser producidas por ese tipo de accidentes así empezó el gobierno de la tarde hoy y tuvimos que llamar a Chanel el hospital más cercano de Quitasueño es el Marcelino Vélez y el otro hospital ¿y a qué distancia queda? no es distancia es tiempo es tiempo porque usted tiene que si está en Quitasueño coger la autopista entrar a la capital y el problema es entrar a la capital el otro hospital es el Vinicio Calventi que está entrando por el kilómetro 22 de la autopista Duarte cuando un niño es atropellado en Quitasueño o en Batey Bienvenido ese niño o esa niña ese ciudadano está probablemente a una hora del hospital más cercano a mí yo detesto las prohibiciones pero en el mundo entero el tránsito de camiones se regula en las grandes autopistas de Alemania que creo que son las autopistas más autopistas del mundo porque el modelo de carretera de los Estados Unidos que es el que la mayoría de la gente conoce se copió de Alemania o sea cuando los americanos fueron a la segunda guerra mundial ya Alemania había construido un gran sistema de carreteras enorme está ahí y en Alemania hay carreteras por donde no pueden pasar los camiones y en República Dominicana no hay una policía que impida que un camión que tiene 16 neumáticos cruce por una vía que apenas es un camino carretera ya va a ser 32 y 42 neumáticos fracasaron en el proyecto de proteger el malecón no eso vive lleno de camiones oye y hay resoluciones de la sala capitular tú sabes por qué porque aquí domina el desorden fenatrado se opuso y ya no podía aplicarse pero aquí por qué por la Winton Churchill no suben los camiones y por el malecón sí porque ellos aceptaron los controlados decidieron cómo se le controle el tema es que está costando vidas o sea el desorden de la República Dominicana está costando vida y está costando presupuesto lo que dijo el doctor Amaury aquí es que parte importante de su presupuesto se va en accidente de tránsito el hospital Juan Bo tiene el mismo panorama pero la mitad de esos accidentes se pueden evitar se pueden evitar porque el gran problema del tránsito en la República Dominicana es que la gente no cumple la ley y aquí hicieron una ley nueva que tampoco se cumple y van a ser 10 leyes más cada vez que yo veo la directora del Intran diciendo ahora está preocupada por los niños de los colegios y por los oye solo el 10% de los niños dominicanos va a la escuela privada y de ese 10% que va a la escuela privada solo el 10% usa un transporte escolar eso le preocupa a la directora del Intran porque es cosmético es cosmético es una pasarela el Intran es una pasarela el Intran es una pasarela pero la gente se está muriendo la gente se está muriendo te digo algo yo no creo aquí no yo no veo solución al problema del tránsito en este país porque hay también un planteamiento matemático elemental la cantidad de carros que entra en Puerto Rico hay más por kilómetro cuadrado y por habitante en República Dominicana y no hay tanto accidente de tránsito el dominicano el dominicano que coge a 100 por batey bienvenido se monta en un avión va a Puerto Rico y cuando se baja y camina se sabe la ley de tránsito no se la imponen no se la prenden en los 40 minutos de avión se la prenden es que allá funciona la institucionalidad en los 40 minutos de avión se la prenden yo no quisiera que por inercia tengan que seguir enterrando una madre enterró un hijo de 8 y otro de 10 años hay cosas como que uno no se la imagina uno no se la imagina y esa nadie se la quiere imaginar ojalá nunca le toque a uno de esos indolentes que no pueden tomar una decisión el gobierno de la tarde 4.31 minutos 4.31 minutos aquí en la Z101 y en todo el país continúa el gobierno de la tarde con el patriota don Rafael Fafataveras todos los días en este espacio aparece con la crítica la ubicación de los problemas y la inconsecuencia de todo el poder dominicano y de la sociedad cada día yo estoy más seguro que es verdad que hay que rehacer esta sociedad que hay que refundarla y hay que hacerlo yo insisto sin tener que pelear entendiendo pero va a ser una batalla difícil lograr entendiendo el nivel de fortaleza que permita cambiar las cosas al más bajo costo de cambiarlas que sin sangre como parte como parte de esa visión yo tengo la idea de que este país tiene recursos suficientes y demás pero no están administrados en función del interés colectivo sino de los particulares intereses de los que controlan la economía o el poder político la sociedad en sentido general y es tal que yo creo que tenemos una herencia que ha legitimado ese comportamiento aparentemente atomizado de que el poder da licencia para que usted tenga garantizada su impunidad de todo lo que haga para que se asocien los que viven ordeñando desde el poder la economía dominicana para que se crea una élite que decide en lo fundamental todas las decisiones que tienen que ver con la administración pública en general y he dicho que una muestra de ese desorden de nosotros es la herencia que dejó la dictadura de Trujillo que nunca se cuestionó una separación de las fuerzas armadas y la población un uso de las fuerzas armadas por lo que tenían el control y de la policía permanentemente y en el fondo todos los recursos en capacidades en bienes o en potencialidades de servicio manejado con un interés puramente mercantil no para servir en la sociedad y he estado insistiendo que tal vez el problema más serio es que nosotros ahora agobiados por todas las demandas tenemos que reconocer que en las fuerzas armadas y la policía nacional y las universidades es donde están los recursos técnicos para una época que está caracterizada por el peso técnico de la vida es decir no es la época donde lo que necesitábamos era de hiervadores que estaban entonces en el campo o la labor rudimentaria de la producción que era fuerza de trabajo sin calificación ahora lo que se necesita es calidad en la formación porque el nivel tecnológico de la sociedad ha obligado a saber que la fuerza bruta ahora no tiene mucho futuro no hay donde usarla que hay una calificación y entonces con ese criterio del monopolio y del control de los bienes y del poder nosotros nos enfrentamos con el hecho de que es verdad donde está la mayor cantidad de profesionales y de técnicos de este país fuera del manejo propio que tienen en la economía los grandes consorcios dominicanos la presencia en las fuerzas armadas y en las universidades a nivel tecnológico no se usan en ninguno de los dos sitios en función de servicio para la población y yo me he concentrado sobre todo en las fuerzas armadas porque he dicho que las fuerzas armadas crearon un espíritu en ella para alejarla de la población y tenía explicación cuando la guerra era fría convertía a la fuerza armada en la vigilante del orden y de la policía y entonces cualquier protesta podía asociarse a la subversión potencial y el papel era contener con la fuerza pública y con todos los recursos que eso se expandiera y eso generó una función en la fuerza armada y en la policía en lo que desde la fuerza armada se veía con suficacia y sospecha en las labores populares y desde las fuerzas del pueblo también se veía con la distancia que sólo acortaba el hecho de las relaciones particulares con la jefatura ahora hay un cambio en el mundo ya no hay razón para que una fuerza armada tenga la visión de estar precaviéndose contra los subversivos o preparándose para guerras previsibles ni las guerras son previsibles y ahora ni lo subversivo es un componente de la vida cotidiana y eso crea la base para propiciar un acercamiento de las fuerzas armadas a la población para en vez de la vigilancia o la acechanza que caracterizaban las instituciones ahora predomina el servicio porque ellos tienen primero la disciplina y segundo la mayor cantidad de recursos con la calidad que exige la época pero no hay una idea de país global que piensen aprovechar nuestros recursos para servicios públicos entonces las fuerzas armadas tienen ahora mismo un desafío hay que rediscutir el papel fundamental de las fuerzas armadas en el mundo de hoy porque el conjunto de recursos que tienen en sus filas no puede seguir mostrándose con ese desparpajo de mal uso tú sabes lo técnico que hay en la fuerza armada donde no le pagan lo que deben y ellos aún tanto en la fuerza armada viven chilipiando en instituciones y eso pasa con el sector salud que es donde he comenzado a poner la atención imagínense yo pedí una información de la fuerza armada no la he obtenido todavía de la policía en el área de la salud solo en el área de la salud nos encontramos con que mil novecientos sesenta y nueve profesionales están en las fuerzas armadas de la salud y hay desde médicos generales anestesiólogos especialistas cirujanos plásticos fisiatras obstetras en psicología emergenciólogos a todos los niveles de las especialidades y la mayor parte del tiempo de esos profesionales no está dedicado a ningún plan interno de la fuerza armada ni en el servicio público de la salud sino en obtener con su conocimiento la parte de los recursos que necesitan para vivir que no le dan con su sueldo un desperdicio en una nación que tiene con la salud el mayor de los desafíos porque la crisis hablamos hoy comenzando el desorden que hay en la salud pública y ahora también en la seguridad social impone que hay que darle un tratamiento especial para discutir esos temas y yo digo no hay solución posible si en la discusión del problema de la salud y de la seguridad social no se piensa en los inmensos recursos de salud que hay en la fuerza armada imagínense en la armada en la marina 393 profesionales de la salud en la fuerza armada es decir en la fuerza aérea de la república dominicana 770 profesionales con todas las especialidades y en el ejército 806 cuando usted se encuentra con este hecho de que ahora Senasa es un servicio público que debe ser usado por todos los empleados del estado y una protección que tú la tienes asegurada en cualquier parte con tu tarjeta ¿cómo es posible que nosotros teniendo una crisis en la salud no podamos rediscutir la situación actual de buscar los recursos globales del estado para hacer un proyecto de servicio público de salud este hecho de los 1969 profesionales de la salud que existen en la aviación en el ejército y en la marina sin los de la policía estoy indagando la cantidad de los de la policía son un recurso invaluable pero tiene que comenzar reconociendo que no es verdad que un profesional sometido al peso de la disciplina de una institución militar tenga que salir a chiripiar afuera para conseguir el ingreso que le permita vivir a tono con las aspiraciones legítimas que tiene que tener un profesional no es verdad que hay pago adecuado para los profesionales en la fuerza armada y sin tomar en consideración que en el reajuste que hay que hacer hay que comenzar por garantizar el nivel de vida a todos los funcionarios de las instituciones militares que son profesionales y hemos hablado de los médicos cuántos ingenieros hay en las fuerzas armadas cuántos técnicos que pueden propiciar para reconsiderar la elevación y el mejor aprovechamiento de la agricultura de los aspectos industriales lo que pasa con ese ese instrumento que está ahí cerca de San Isidro donde van los jóvenes a formarse en las nuevas tecnologías uno solo para el país se está debordado de demanda y en la fuerza armada hay con que hacer tres uno en cada región pero no hay una comprensión de la importancia de que no podemos seguir siendo indiferentes al desperdicio de los recursos que están en el Estado y por eso hay que rehacer este país hay que repensarlo y por eso creo que es necesario organizar y lo reitero ahora un encuentro donde se pueda discutir el papel de las fuerzas armadas en el mundo de hoy y que permite entonces manejar con un criterio más positivo todos los inmensos recursos que ahí se están desperdiciando 15 minutos completan las 5 de la tarde aquí en la Z 101 continúa el gobierno de la tarde bueno quiero quiero leer una pequeña comunicación de Juan Mojica que se publica en uno de los periódicos del día de hoy sobre Inespre porque como hay un afán de recaudar dinero y una presión enorme para aumentar la recaudación uno se asombra de que el gobierno tenga moral para impulsar intensificándolo incluso hasta el miedo el cobro de los impuestos algo que se tendría que ver en forma natural en cualquier otro país del mundo pero cuando uno revisa la calidad del gasto se pregunta si si no es una ironía una injusticia una vulgaridad que el gobierno reclame más recursos cuando tiene instituciones como Inespre abierta todavía este señor es un hombre de adentro de Inespre y oigan las cosas que le dice para agosto de 2018 Inespre tiene una nómina de dos mil noventa y cinco empleados que cobran cuarenta y un millones cuatrocientos dieciséis mil quinientos sesenta y seis casi la mitad de los ingresos totales casi la la mitad de los ingresos totales de Inespre tiene dos mil dos mil noventa y cinco empleados y cobran cuarenta y un millones cuatrocientos decise mil quinientos sesenta y seis casi la mitad de lo que le dan por ingreso todos los agromercados todos los agromercados mercados de productores y bodegas figas y móviles ya no operan y brillan por su ausencia los dirigentes del partido cívico renovador lo han convertido en un comando de campaña del general zorrilla osuna los directivos de los programas de venta son dirigentes del partido cívico renovador y son los mismos que le organizan los encuentros y reuniones todos todos tienen un cargo en el partido renovador y uno en inespre o sea que son dos cargos los que más ganan reciben ciento cincuenta mil y ciento diez mil y los que menos ganan cincuenta mil pesos a la hermandad de pensionados de las fuerzas armadas y la policía nacional de la cual el general zorrilla osuna es miembro les regala más de mil un millón doscientos mil pesos al año y el AMPA una asociación agraria desaparecida recibe trescientos cuarenta mil pesos el inespre recibe por depósitos en una cuenta del banco de reservas más de mil ochenta millones de pesos anuales y gasta mucho más de lo que recibe quedándose en quiebra pero en campaña usted se imagina ustedes se imaginan lo que esa descripción de una institución en el mismo momento en que este gobierno quiere legitimar el cobro yo me yo me imagino los dolores de cabeza que tendrá el pobre Maguín porque Maguín ha hecho la cosa bien organiza sus cosas es un funcionario empinado sobre su deber pero para qué la gente cómo la gente se va a sentir estimulada a pagar impuestos en la república dominicana todo el mundo defiende que hay que pagar impuestos pero cómo tú me vienes a justificar el pago de impuestos cuando una basura como esta está abierta para que un tipo pueda tener un grupo político que legitime el poder uno no entiende cuál es la razón que impera en la república dominicana qué vamos a hacer con la razón hay que tirar la razón al zafacón de la basura porque no te sirve para nada para nada te sirve tú no tienes nada cuando tienes el análisis de las cosas a partir de la lógica de la razón es una vaina irracional lo mismo que pasa en los organismos del transporte ahora se crearon el intran pero las siete instituciones que existían ocho, nueve o diez quién sabe cuántas están igualitas con el mismo personal más la burocracia del intran que entró ahora con pasarela y con gente que gana muchísimos cuartos perfumados y entonces no hacen nada porque cómo es posible que estas cosas puedan ocurrir todavía en un país que haya un montón de instituciones abiertas que no tienen funciones para tener hay un tipo que se mueve con siete secretarias que le llevan el maletín y vaina bueno mire en las redes anda un video de dos niñas dándose golpe y a mí me impactó casi todos estos videos desgarradores impactan a uno pero me impactó no solamente por los golpes que se daban las dos niñas como bestias como animales sino por el impacto de la pelea en la comunidad que estaba continua contigua al espacio donde ya estaban flagelándose todo el mundo disfrutaba esto como si fuera un espectáculo de boxeo convencional y había un ambiente de estímulo al pleito no de disuasión no de pena no de dolor no de solidaridad por quien pudiera estar convirtiéndose en víctimas de las dos que las dos eran víctimas no de comprensión el que no estaba grabando estaba disfrutando otros terceros estimulándola ay pero a ninguno le llegó el acto de la primera dama y el ministro de la cultura de paz no no ellos no se dan por enterado porque eso es eso es cosmético y el cosmético genera impresión pero no comunica o si comunica comunica muy poco el hecho es y es lo peor de esto que alguien intentó separar las niñas y vino otra persona pistola en mano a quitar al que intentaba separar las niñas porque cuando el joven que intenta separar las niñas se aproxima al pleito hay dos mujeres dos hembras que le dicen que la deje que la deje y como el tipo incitía no le hacía caso a las dos mujeres que estaban diciéndolo diciéndole que dejaran a la niña pelear intervino entonces uno pistola en mano que si lo obligó a dejarla pelear yo quisiera que la policía lo presente porque dicen que es un policía esa es la versión peor todavía la versión es que el que pistola en mano quería obligar a la otra persona a que desistiera de su intención de separar las niñas es policía la policía debe buscarlo y debe buscarlo para dar el ejemplo de que usted no puede prevalerse de un poder porque aquí se entiende que el que tiene un arma de fuego tiene poder y lo es que no puede prevalerse de el poder que usted tiene y es más y es peor si era policía para garantizar que dos personas se destruyan dos niñas una incluso con su vestido con el vestido escolar oiga que también habla de la pobreza de la escuela porque deberían ser las últimas en pelear oiga deberían ser las últimas en pelear y había muchos niños ahí pero no había un maestro a menos que algunas de las que estaban estimulando al pleito fuera maestro como aquel video aquel viejo video de San Francisco de Macorís donde una maestra y una policía escolar estaban garantizando que dos niños pelearan esos son ejemplos escolares ejemplos del ámbito escolar pero también hay un ejemplo de un hombre armado que debe ser buscado donde quiera que esté y la policía debe presentárselo al país y presentárselo a su familia y presentarlo como un ejemplo de lo que no debe hacerse aquí estamos fomentando una cultura que lo único que puede generarle a cualquier persona medianamente racional es vergüenza estamos creando un ser humano para la degradación y estamos construyendo una cultura que lejos de contribuir al desarrollo apropiado de las mejores actitudes del ser humano está convirtiéndose en un estimulante permanente de la eyección de la degradación como seres humanos y es probable que a los que viven llenos de cuartos y con mucho tiempo para construir riqueza y muy poco tiempo para disfrutar de ella no se estén dando cuenta de lo que ese accionar está generando como producto humano en República Dominicana luego trataremos de rasgarnos la vestidura con falsías y poses cuando aquellos hechos desgarradores y escandalosos asalten los medios de comunicación obviando quizá irresponsablemente que nosotros hemos sido los que hemos construido este muladar en que se nos pudre el ser humano saludos felices y agradecidos de compartir nuevamente con ustedes esta tanda del gobierno de la tarde iniciamos a las 5 en punto de la tarde hasta las 7 de la noche estaremos acompañándoles Yulisa Céspedes Eddie Alcántara Felipe Romero José Luis Mendoza y yo que soy Rosa Encarnación para nosotros siempre es un placer y un privilegio contar con su audiencia Ustedes también pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Instagram estamos como Z rayita bajo digital mientras que en Twitter y Facebook Z101 digital hay muchas informaciones en este día unas que son muy luctuosas y que estamos dando seguimiento y todas ustedes las pueden encontrar en nuestro portal Z101 digital punto com hay gente que cree que no voy pero quiero que sepa que yo voy dijo Hipólito Mejía hoy durante su entrevista en el gobierno de la mañana toda esta información puede encontrarla usted ampliada en nuestro portal al igual que la lamentable información del deceso del periodista César Medina periodista y viceministro de política exterior falleció después de batallar fuertemente en contra del cáncer ya para la próxima semana también vamos a tener un paro de transportistas empezará el día 25 a las 6 de la mañana y terminará el 27 a la misma hora a las 6 de la mañana estamos hablando de transporte pesado fenatrado ya ha anunciado esta huelga a partir de la próxima semana mis compañeros están aquí también felices de compartir con ustedes gracias Rosa buenas tardes buenas tardes Felipe buenas tardes Yulisa José Luis que comenzó a las 4 y 5 a subir las escaleras está llegando porque está subiendo por la escalera haciendo ejercicio buenas tardes al país Felipe Romero buenas tardes Rosa Encarnación buenas tardes Don Eddie Alcántara Yulisa Céspedes y buenas tardes José Luis Mendoza No te iba a decir Luis Rodríguez lo mismo El Puma El parecido es una cosa Allá en los controles a Don Francis Villalona y de verdad también saludar a Isaías y a José que hacen posible a través de esta transmisión en vivo por ZDigital y todas las redes sociales miren buenas tardes al país ZTV se me olvidaba ZTV también Antes de tú comenzar permíteme por favor y en nombre de todos nosotros yo sé que tú también lo ibas a hacer enviar condolencias a la familia de César Medina por su fallecimiento en el día de hoy como lo anunció Rosa después de una lucha con un cáncer hepático y tuve el privilegio de conocerlo tuve el privilegio de ser parte de algunos artículos que le escribió que lo conservo y nada pasa a su resto Así es y de verdad que en nombre de este equipo de Don Bienvenido Rodríguez de su familia y de la Z101 y de toda la empresa de este grupo radiodifusor encabezado por su presidente Don Bienvenido Rodríguez queremos también unirnos al dolor que embarga a la familia Medina yo tuve el privilegio de trabajar profesionalmente al lado de una persona como César un maestro en el área de la comunicación un maestro en el área en el arte de la escritura periodística con su estilo muy contradictorio muy vehemente un hombre que usted podría estar o no de acuerdo pero si algo tenía César era que él no asumía pose él asumía posiciones independientemente de que en ocasiones pudiera en un momento determinado gustarle a un sector o que en un momento determinado pudiera no gustarle pero en definitiva ese era César Medina yo tuve el privilegio de emprender junto con César Medina Don Freddy Sandoval el programa Hola Matinal cuando comenzó su primera transmisión a través de Telecable Nacional en el canal 10 del cable estamos hablando del año 1996 yo era director de prensa en ese entonces y ahí pasa él a Color Visión después de la salida de Julio Jacín correcto que era el que ocupaba el espacio que hoy ocupa el programa de César Medina hoy mismo correcto y yo estuve duró un tiempo trabajando con él trabajando en todo lo que tenía que hacer como director de prensa de Noticia 10 de Telecable Nacional que fue un noticiario que yo tuve el privilegio también de dirigir en su momento y de verdad que César yo siempre lo calificaba con tenía un calificativo para él cuando él a veces se desesperaba mucho yo decía a mucha gente eso es boca de diablo y corazón de Dios porque él él era un hombre en términos humanos en términos personal muy sensible y muy solidario con sus amigos yo creo que a veces tú dices bueno y por qué tú no lo dijiste antes bueno porque no había necesidad de decirlo porque todo el que conoce a César sabe que yo estoy describiendo a César Medina tal y como él es él era muy confrontativo con relación a las opiniones que emitía cuando él creía en algo y alguien no estaba de acuerdo con lo que decía eso le generó mucha confrontación desde el punto de vista profesional inclusive hasta personal y no tuve ese acercamiento pero sí le di seguimiento a su a su trabajo cuando escribía sobre el Evo dentro de la organización en la que milito siempre o sea uso del nombre nuestro y le agradezco también un artículo que escribió en enero del año en enero de diciembre del año 2015 en aquella ocasión cuando el partido no llegó a un acuerdo en el partido de la liberación dominicana y nos ponderó bastante bien cuando éramos candidatos a senador por el partido y de acuerdo haberlo llamado haberle dado las gracias y me manifestaba el por qué lo hacía yo conservo el artículo y nada creo que se va a un excelente profesional independientemente de de que a muchos entendía o muchos entendían que no era compactible su comportamiento sus ideales con lo de un inmenso sector de la clase política nacional pero era un profesional brillante la condolencia a sus familiares nuevamente y todos los que quieran solidarizarse con sus familiares mañana a partir de las 11 de la mañana a las 11 en punto va su cuerpo a ser expuesto en la funeraria blandino de la brown lincoln ya será el sábado a las 3 de la tarde cuando recibirá cristiana sepultura en el cementerio Puerta del Cielo también otro deceso que hemos lamentado en toda la sociedad fue el del joven Fernando Rainieri sobrino del empresario Frank Rainieri ayer tuvo un accidente y lastimosamente también falleció durante este jueves así es fue un accidente muy aparatoso lo trajeron vía aérea a Sedimat soportó varias operaciones pero la pérdida de sangre provocó que varios infartos o sea la gran cantidad de sangre que perdió con muchos golpes internos en el en el tórax en el cuerpo y lamentablemente este joven murió quiero decirte que debe ser una enseñanza porque uno logra el problema que tiene esa autovía del este es que es que la velocidad te encandila tú puedes ser sobre todo esos vehículos de alta velocidad tú vas manejando es un vehículo normal cuando viene a ver tú estás 140 150 160 kilómetros kilómetros por hora y no te das cuenta de que va a ese tipo de velocidad a mí me ha pasado yo he ido en vehículo manejando ahí cuando bajo la cabeza que veo el tablero a 160 kilómetros por hora me asusto y me he asustado imagínate tú y no depende y no depende también del tipo de neumático porque a veces cuando tú tienes un neumático muy grande entonces tú no sientes la velocidad hasta que tú no mires el tablero es que el tema es la calidad de la carretera también y la calidad de la carretera y la calidad de la carretera además estamos hablando de una autovía donde tú obviamente no tienes el único riesgo que tú tienes ahí es dos cosas un deslizamiento a un vehículo que tú intentes rebasarle a un vehículo que vaya detrás de ti y por el nivel de velocidad que lleve el otro vehículo que va a tu derecha o a tu izquierda dependiendo por donde tú quieras rebasar tú lo choques detrás esa esa es una de las version más ocurrida que hay con el tema del accidente que parece ser que fue que ella chocó un vehículo por detrás tú sabes que ayer cuando dieron la noticia uno no se hizo eco de tal gravedad de tan tan serio que fue el accidente inclusive en ocasiones veía en los twitter que la gente decía que que las informaciones que emitían los familiares era que estaba estable que no no fue de de magnitud para preocuparse estuvo consciente yo vi un video donde se le ven las dos piernas desbaratadas que invitamos a la gente a no compartirlo porque es muy lastimoso para cualquier persona las dos piernas desbaratadas y él estaba pidiéndole a la gente que no lo grabe sin embargo sin embargo estaba consciente mira mira como en el día de hoy primero los familiares habían anunciado de que él estaba en un estado crítico grave después que creíamos que era un accidente que independientemente de que las consecuencias fueron de consideración pues no entendíamos que podía el desenlace ser ese según lo que nosotros íbamos ayer sin embargo hoy desde que los familiares dieron la información uno sabía que era para preocuparse y miren ya lo que acaba de ocurrir también lamentamos eso y le enviamos condolencias a sus familiares así es 13 minutos de la tarde seguimos en este gobierno de la tarde correspondiente al jueves 20 de septiembre señoras a que no me adivinan quien que es dirigente del PLD y también es aspirante a la candidatura presidencial dijo hoy es una información que puede la gente ampliar en nuestro portal Z101 digital.com en el PLD hay un gran déficit de cultura democrática Amarante Baré Amarante Baré si dijo eso hoy mira dime que tu vas a decir oye lo que te voy a decir porque Amarante yo felicito a Hipólito por esa entrevista una entrevista magistral brillante como siempre antes de entrar en ese tema quería suscribirlas pero antes de entrar tu tema dile a aquella señora señorita que por favor venga a tener sus cartones quería suscribirlas los dichos de mis compañeros relacionados a la muerte de ese joven Reinieri quería también porque es un tema tabú hoy nadie debe ignorarlo es un tema tabú la sociedad hoy tiene un debate interno relacionado a la muerte del destacado periodista César Medina periodista y diplomático insisto sé que es un tema tabú respeto incluso a quienes ni siquiera se adentren en él porque yo creo que hasta es respetuoso sobre todo cuando en situaciones como esta usted puede opinar lo que usted quiera de la persona que fallece pero le queda una familia le queda una familia quedan unos deudos y es muy posible que en estos momentos uno insisto más allá de muchísimas diferencias muchas de criterio y de otros de otros tipos puede si usted quiere sobre todo respetar el dolor de esos seres queridos hoy las redes sociales se debaten entre otras cosas entre opiniones de mayor o menor gusto entre opiniones de mayor o menor o solemnidad con respecto a este tema y es bueno que se sepa porque veo que mucha gente suele de inmediato echarle la culpa a las redes me permito recordar que las redes solamente amplifican lo que ya la gente piensa lo que ya la gente piensa y ahora expresa porque anteriormente una expresión sobre cualquier personalidad destacada de la sociedad podía darse en un colmado en una esquina de vecino a vecino de persona a persona en medio de una partida dominó en medio de compartir un trago o incluso dentro de un carro público como mucha gente que nos está escuchando ahora la diferencia es que a través de diversas vías twitter es una de ellas quizás la más notoria por su concepto de microblogging por su concepto de publicación de textos es quizás la que más se destaca en el elemento de la creación de opiniones también facebook también instagram en menor medida y otras y otras redes sociales ahora eso amplifica lo que ya la gente piensa y a lo mejor expresaba en su coto íntimo privado local ahora por diversas razones por diversos mecanismos por el uso incluso de los mismos términos ahora hay un trending topic ahora hay un término que es tendencia en un lugar en específico porque quiero señalar eso compañeros y no no me parece que con esto no quiero hacerme ni el valiente ni nada por el estilo pero creo que no deberíamos dejarlo fuera de por lo menos estos primeros temas de debate para bien o para mal con sus capacidades y limitaciones el sujeto social se hace un juicio de la gente ya nosotros ya nosotros habíamos opinado yo escuché parte por eso quería complementar y comparto contigo lo que planteas y creo que si hay hay cosas inclusive que han publicado en las redes sociales que yo creo que la gente no puede independientemente y muy crudas muy crudas y no puede la gente en este momento que es un momento muy muy difícil por lo menos si algo tienen que decir y quieren decir lo que los guarden para después pero hay cosas ahí que se han publicado que yo creo que no es necesario caer en eso yo sea quien sea no importa le decía fuera del aire a mis compañeros que mi abuelo y mi padre murieron de cáncer los dos uno en 1993 y el otro en 2016 y yo he dicho siempre y lo sostengo de manera pública que a nadie le deseo ni que pase por eso como enfermo ni como familiar de quien lo padece a nadie es una expresión de la miseria humana yo lo califico así es una expresión de la miseria humana porque lo que yo no tengo valor si yo no tengo el valor para decirle en vida e insultar a una gente en vida y decirle a una gente en vida lo que se merece mucho menos lo voy a hacer después de muerto eso eso forma parte eso es miseria pura yo eso ni siquiera ahora eso es peor que la empatía fingida también ni caso le hable un acto de indolencia bueno pues yo no te voy a decir si es peor o es mayor lo que si yo te puedo asegurar a ti lo que si yo te puedo asegurar a ti que como yo yo no ese tipo de comportamiento ese tipo de comportamiento no va a correr por lo menos con mis valores no va a correr con mis valores hay gente que habla mucho de los muertos tú recuerdas y no son capaces no son capaces de decirle a los muertos la cosa cuando están vivos tú recuerdas Felipe tú eres un conocedor de la política de América Latina cuando muere Perón en 1974 si no me equivoco final del 74 Ricardo Balvin su legendario rival político 50 años de enfrentamiento político 40 o una cosa así fue al funeral y dijo unas palabras y dijo este viejo amigo despide a un rival que pena que ese espíritu de ese momento no siguió en la escena política argentina todo lo contrario volvieron las divisiones de los odios después fue terrible pero en la muerte ha habido y que pena que son quizás los ejemplos más mínimos yo creo que ha habido gestos de grandeza yo recuerdo en la muerte del doctor Francisco Peña Gómez Balaguer se hizo presente y fue de los más aplaudidos en el funeral cuando llegó lo recuerdo lo recuerdo y recuerdo yo recuerdo que en el centro olímpico fue eso si que se estaba analizando ponderando la la forma de llegada y como se iba a garantizar que no hubiese algún escenario difícil de reacción de reacción de los simpatizantes del doctor Peña Gómez yo recuerdo eso como ahora en la casa del presidente y resulta que cuando llegó allá fue recibido con una ovación favorable y a diferencia de Leonel Fernández que no fue yo recuerdo también recuerdo eso ese rival estaba más fresco exacto y la gente entonces calgó sus emociones sobre el expresidente sin embargo la presencia siendo presidente de la república la presencia de Leonel ahí fue un gesto de grandeza también y quien quedó mal fue aquella amiga colega periodista que yo la quiero tanto que Margarita Cordero que escribió un artículo lindísimo y bello que dijo que cuando la presencia de Leonel en el funeral de José Francisco Peña Gómez era como que Peña que el cadáver de Peña Gómez botó sangre cuando vio la presencia de Leonel en el funeral ¿cómo va a ser? si porque se dan gestos contrarios por eso lo califico lo califico de bonito porque y que ese tipo de cosas en el algo popular de la gente cuando el asesino visita al muerto el muerto bota sangre y obviamente que era una referencia y se lo dijo con nombre y apellido porque como se dan ese tipo de bajas pasiones de un lado también se dan de otro lado no hay un momento para sacar a colación nada negativo de una persona por eso yo digo que eso forma parte de la miseria humana por más porque los humanos estamos también llenos de virtudes pero también estamos llenos de mucha miseria por más gente se acuerde con el comportamiento de una persona yo creo que un momento como este no es para digo hay que ver también el tipo de nivel cultural y académico que tiene pero son las pasiones eso no importa y tú quieres una gente más intelectual o más llana y más extraordinaria por ejemplo que Margarita Cordero yo te lo estoy diciendo porque el problema no es pero en ese momento había una situación pero es lo mismo que te estoy diciendo es lo mismo que te estoy diciendo a lo mejor yo no pienso igual pero ahora ¿te ha habido alguna vez que la palabra crisis se deja de usar? no entonces porque son las pasiones que te mueven son los bajos instintos que te mueven a ti actuar y a pensar a veces con esas miserias de un lado y de otro bueno pero yo yo si le digo un consejo a lo que porque yo pude ver algunas personas que conozco que no tienen connotación pública siquiera pero lo conozco porque uno lo tiene agregado en la diferente ¿se llama? cuentas 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 sociales de esas y me dio pena pero hicieron lo mismo con Peña Gómez mucho cuando Peña Gómez murió yo vuelvo e insisto yo vuelvo e insisto ¿es peor eso o la empatía fingida? ese otro tema también de gente yo creo que ellos van ahí porque yo no sé hasta que punto también insisto alguien tiene muchas veces que resguardarse cosas que siente y las siente a veces legítimamente yo entiendo que puede reservárselas para otro momento como dice Eddy pero de ahí tampoco a empujar al otro a sentir lo que no siente pero es mejor callar yo opino eso porque es una familia que no tiene la culpa de nada porque nadie está planteando que tú asumes una posición fingida ni que digas si fulano es bueno o es malo al fin y al cabo es una decisión muy personal pero tú puedes hacer silencio a lo que yo me refiero es al momento y si yo no soy capaz de agarrar decirte cuatro vainas José Luis tú de frente a mí tú sabes cuando fue un festival de mal gusto cuando la muerte de Carlos Morales Troncoso conozco un caso de un sujeto pues no lo puedo llamar mejor de ahí que después le descubrieron una trampa una grosería de esa pública y él y los amigos estaban pidiendo una piedad que ellos no le guardaron a Carlos Morales Troncoso yo tengo un problema con mucha gente que yo tengo buena memoria a veces quisiera no tener yo recuerdo recuerdo como ahora también en ese escenario había una confrontación de un sector del partido que yo estaba con Carlos que era presidente ahí y cuando se sacó una comisión un grupo de dirigentes eso que le tumbaban el polvo a Carlos Morales Troncoso se reunieron con los familiares a decir este que no está en la comisión ni este, ni este, ni este, ni este y recuerdo que el primero que tacharon uno de los primeros fue a mí y uno de los que era simple dirigente de un partido en desacuerdo con cómo se manejaban algunas cosas y lo manifestaba públicamente nada personal y a partir de ahí comenzaron a escribir una serie de cosas en las redes también que uno prácticamente lo que hizo fue que se impermeabilizó frente a esas cosas pero hay gente que aprovecha ocasiones difíciles para tratar de desahogarse y de decir cosas que no dicen en el momento en que tiene la posibilidad de decirlo tal vez porque no tiene el valor como dice yo le voy a agregar y de esa gente de eso de eso tumba polvo de Carlos Morales Troncoso todavía en el día de hoy en el día de hoy y debo decirlo claro son los primeros que le dieron la espalda al cuestionamiento que se le hizo después de muerto con relación al manejo de la cancillería yo quería agregarle y sé que el tiempo se nos va compañeros pero era un tema y qué bueno que usted lo había asumido y ahora lo ampliamos sobre el quehacer periodístico de César Medina con el que insisto mucha gente no se sintió bien tuvo cuestionamientos uno no es a veces eso que la gente señala todo el tiempo usted recuerda cuando en el programa César Medina por ejemplo se interpeló a Everts aquel personaje siniestro César fue quizá uno de los periodistas que más luz intentó arrojar una pena que no las autoridades no le siguieran el paso a la situación del asesinato del senador Darío Gómez y de lo poco que se pudo saber se supo en hoy mismo esto lo digo porque insisto nadie por situaciones que nos diferencian que nos alejen y después le tocó hoy mismo dar la permisa de que en Santiago entonces le dieron para abajo al señor exacto lo recuerdo también donde iba cogiendo un vehículo para Puerto Plata El Gobierno de la Tarde 5'29 minutos continuamos en este Gobierno de la Tarde esta tarde fue la última vez que Jenny Berenice Reynoso subió a una audiencia como fiscal del Distrito Nacional se llevó la gran sorpresa estaba en la audiencia de Chamán Chacra la persona que asesinó a su esposa y a sus tres hijos oigan como la recibieron a bajar de audiencia y salir de ahí flores y bizcocho por parte de la defensora del pueblo Soyla Martínez ya sé eso comúnmente doña Soyla donde quiera que vaya yo creo que no era una sorpresa porque se lo habían anunciado en los medios de comunicación también pero está bien está muy bien lo mejor para los fiscales y los actores de justicia es cuando se van con alguna satisfacción es bueno recordar que eso lo pagó Soyla es el dinero de todos acuérdate que ayer tú hablaste de doblar la curva con veneno no 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 yo tengo un tanque cargado en ese tema porque a quienes no le hicieron a quienes no le hicieron arreglos florales fue al de San Francisco que lo despidieron a ritmo de bachata la asociación de abogados de la vega hizo una fiesta a la vega anunciaron todo una fiesta así mismo a Johanna la fiscal de la vega yo sigo pensando oye con un alto parlante con una guaguita anunciadora salieron por los barrios a decir que se conglomeraron el máximo deber de los fiscales que van a entrar ahora yo le pido a los fiscales que van a entrar ahora le pido de manera más encarecida como ciudadano que traten todos los casos con el mismo empeño no importa si hay cámaras o si no hay cámaras eso es lo único que yo le pido ahora yo hago una pregunta corazón ¿por qué ese rechazo a la fiscal de la vega porque actuaba correctamente o incorrectamente yo creo que los ciudadanos de la vega se quedaron esperando soluciones de muchos casos era porque actuaba de manera correcta o incorrecta no no yo pregunto estaban felices de que se fuera ¿cómo era que le decían a Jenny en Santiago? 30-30 30-30 ¿tú crees que yo escuché así le decían en la fiscalía Jenny 30-30 por ejemplo yo escuché a Omega a odiar a a Jenny no pero que lo digo mega es un halago para Jenny pero es lo que te estoy diciendo entonces yo lo que quiero saber es si eso es repudio porque depende de como venga si es repudio viene apoyando si la flore es por buena no 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 yo te hago la misma pregunta no 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 porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava si tú le llevas a flore a tu esposa yo creo que es un buen gesto entonces la flore la flore que le está llevando la defensora del pueblo a Jenny es un gesto de mujer a mujer pero yo no me refiero a eso yo me refiero a las manifestaciones públicas que tienen otro tipo de connotación pero dame decirte algo lo de la vega si yo no entiendo porque porque tú lo entiendes no te hagas porque la celebración fue porque no actó correctamente porque quienes convocaron eran personas de la sociedad intachable de la vega que convocaron la fiesta no fueron la delincuencia organizada no fueron los puntos de droga ni fueron los puntos de droga y te voy a decir algo hubo muchos atropellos gente común muchos atropellos en contra de los infelices hubo mucha benevolencia a favor de quien ¿y dónde está la fiscal de la vega ahora? en su casa no no sé en su casa creo que ya ¿a cómo estamos hoy? a 20 mañana ah bueno ya hoy es el último día entonces ella entró bien y salió mal no ella entró mal y salió mal Felipe no no entró bien pero tú me estás haciendo la pregunta pero yo no yo no estoy haciendo preguntas ah por todos los historietas no no yo te estoy diciendo partiendo de esa lógica ella entró bien no no entró bien ah pero Eddie por favor tú tienes que dejar que yo termine mi idea ella entró bien ella entró bien y salió mal entró como todos bien y como tú entras como están entrando los que van a entrar ahora también no están entrando bien los que están entrando ahora pero lo anterior entraron cuestionados que frágil es la memoria no porque con ella entraron cuestionados que frágil es la memoria exacto aquello entraron cuestionados le decían las muchachas las muchachas de fulano de fulano de perecejo pero diga el fulano no porque yo tengo que decirlo le decían las muchachas de fulano yo no sé como se llama y decían oigan y eso no hay que hacer mucha búsqueda porque eso está pero si me lo dicen yo lo digo yo no tengo problema como un hijo del perínclito como un hijo del perínclito ahorita yo te lo voy a decir son las muchachas de domingo brito no como un hijo del perínclito no la muchacha de mi pueblo como un hijo del perínclito como se llamaban los hijos del perínclito bueno después le decían las muchachas de domingo brito pero antes no no le decían pero lo cierto es lo cierto es no puede ser de rafi ay coño Felipe le refleje la memoria ni puede ser de quien ni puede ser de angelita ay Felipe no sabía que era de radame la muchacha de radame de cua radame de cua radame de cua radame de radame trujillo y gómez pepín bárbaro no pero no habla de los muertos obviamente tú estás hablando de quien de radame ah el que era procurador de radame Jiménez ah perfecto pero ese y por qué no mencionarlo no pero la risa de ustedes cualquiera cree que de otra cosa que se está hablando yo estoy riendo de Felipe vamos a ser más serio Felipe se hace el tonto de lo que se estaba ni mal nombrando ejecuta mejor ese papel no porque yo no sé de verdad de qué me estás hablando yo creo en la inocencia de Felipe Jack Nicholson en una mano de bingo pero un hombre un hombre mano derecha enfóquenlo mírenle la cara un hombre hay cámara enfóquen a Felipe a mí no a mí no a Felipe a Felipe un hombre estratega le decían así porque era él quien las había promovido promovido porque en ese momento también fue muy discutida la el modelo el método que se utilizó ahora entonces ella comenzaron siendo la muchacha de Radame Jiménez y terminaron siendo la muchacha de Francisco Domingo Brito y después se quedaron la muchacha de Jean Alain y después la muchacha de Jean Alain señor ¿cuál es el doble sentido? eso no tiene doble sentido no tiene ningún doble sentido lo que pasa que era un equipo de muchachas todas del Cibao la santiagización del Ministerio Público todas eran del Cibao Olga Diná de Santiago Johanna de la Vega Luis Saliranzo de Santiago Jenny Jenny de Santiago o sea eran todas eran muchachas que se habían traído de la zona eran ayudantes en Santiago sí todas entonces al traerlas para acá eso fue una comidilla yo creo que más fuerte que la de ahora incluso porque recuerden no fue muy fuerte porque ahora se da la diferencia de que gente a la que una cosa como esa le molestaría mucho José Luis eso fue tema de toda la primera plana podría ser cierto pero se olvidó convenientemente claro que sí y hoy quienes las defienden eran los mismos que la criticaban al principio de cuando entraron por eso yo digo que el hecho de que estos que entran ahora estén muy cuestionados a mí de manera particular no me preocupa ¿por qué? porque esas que entraron y nosotros estamos hablando solo de las muchachas de Santiago pero aquí pasó lo mismo en todo el país inclusive muchos fueron ascendidos sin haber cumplido con los méritos para ganarse el ascenso ojo y muchos no habían completado los cursos no eran después de su nombramiento oye no eran empleados de carrera exacto lo comenzó gente que ha estado tú la oyes muy alegremente cuestionando elementos como la misma formación que no había que no es verdad por cierto ya estaba comenzando la escuela ya había empezado la escuela del ministerio público surge a raíz de la propia reforma que se da pero pero habían muchas otras personas que podían haber ocupado que supuestamente tenían mayor capacidad que ellos pero porque mayor capacidad mayor tiempo en el servicio experiencia por posiciones superiores que pudieron haberse dado y que hicieron ellas señores Jenny Berenice tendrá detractores y fans pero Jenny Berenice ha sido aclamada muchas veces aunque ha sido odiada por otras también ahora ustedes recuerdan el caso del archivo de Leonel Fernández que lo he mencionado aquí varias veces el caso de Díaz Rúa que se le criticó que ella no hizo más y que supuestamente querían volver a llevar el expediente de Díaz Rúa para la fiscalía del distrito precisamente porque ahí había un famoso acuerdo entre comillas y que ahí era que a él le iba a ir bien o sea cuántas cosas no se dijeron en el gran santo domingo Olga Dina ha sido una persona sumamente cuestionada sumamente criticada pero así como ha sido criticada también ha tenido sus grandes alabadores con muchas razones también bueno pero yo no me quiero centrar tú eres de lo que le va a hacer una guaguita anunciadora Olga Dina yo no tengo por qué hacerlo Felipe porque yo no le he hecho yo digo yo digo que no fueron cadenita de oro para darle bien a todo el mundo digo que no fueron en un principio las personas que el pueblo que la gente que la sociedad jurídica quería ni la que pensaban que sería ni la que pensaban que sería y al final cada una de ellas desarrolló su estilo claro cada quien desarrolló su estilo y cada quien hizo con su trabajo con su paso por cada una de esas fiscalías lo que ellas entendieron que tenían que hacer Jenny Berenice transformó en la fiscalía yo que por cierto en este día leí un hilo de tweets genial que publicó alguien yo le pregunto a los que más o menos conocían el tren del ministerio público y por ejemplo era una sorpresa saber por ejemplo que de ese grupo esa generación este muchacho mil cía de uno de los mejores todo el que conocía por ejemplo un poquito del ministerio público sabía yo lo digo a raíz de que aquí mucha gente se enganchó en una tesis que luego han tenido que desmontar ellos mismos no no estamos cuestionando la preparación no 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 cuando usted cuestiona cuestiona el todo se lo aclara lo del bizcocho del defensor del pueblo que me están llamando que tiene el tema del bizcocho señores porque ese bizcocho no se compró con dinero de la defensoría ella no lo compra con dinero de la defensoría es con su dinero pero ella lo hace todo el que conoce a doña Soy es lo que le estoy diciendo al amigo que llamó ahora todo el que la conoce sabe que eso es más las veces que ella ha venido a entrevista con nosotros claro siempre nos trae un presente o algo de una pastelería que está por ahí esa señora esa señora es incuestionable así es a doña Soy usted le puede decir lo que usted quiera es la única funcional que pone de lo de ella así es además ella sabe que goza de todo el respeto y lo que le pagan a la punta de punta a Catalina con flores y bizcocho también nos vamos a una pausa el gobierno de la tarde 42 minutos han transcurrido desde que el reloj marcó las 5 de la tarde seguimos en este gobierno de la tarde momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Yulisa Céspedes si usted quiere verla entre a ZTV nuestro canal de YouTube y ahí también pueden disfrutar de la presencia de Yulisa y no solamente de la voz a mí que nadie me busque por ZDigital oíganme por el radio y su cámara póngala para allá ¿me permite hacerte la primera interrupción? sí, claro Hipólito responsabiliza a Leonel de la crisis energética del país el presidente Mejía ¿a quién le hace oposición? a Leonel siempre Leonel dejó de gobernar en el 12, ¿verdad? sí ¿qué le criticamos nosotros a Leonel? ¿que toda la culpa se le echaba a? a Hipólito Mejía qué relajo adelante bueno, todavía la crisis económica este gobierno el presidente Medina dice que es culpa de Hipólito no, no, no no, no Julisa Julisa, Julisa escúchame todavía aquí se habla de los remanentes José Luis de los remanentes de la crisis del 2003 sí aquí se habla de eso los remanentes de la crisis del 2003 no sé el nombre del presidente inclusive inclusive Rodríguez Marchena a mí enfrente me dijo que todavía nosotros estábamos viviendo los remanentes de la crisis del 2003 y yo de verdad le creo yo creo que aquí todavía no se ha superado el hoyo financiero que se creó no en el 2003 el que viene del año 1998 adelante por ahí anda un libro de lo más interesante de Félix Calvo que habla precisamente de la crisis económica en República Dominicana de los últimos 25 años y lo narra de una manera magistral cómo comenzó todo en el año 97 y cómo en el año 98 ya se hablaba de lo previsible que podía ser y todo lo que se hizo para que nosotros termináramos con una crisis financiera que todavía el día de hoy venimos arrastrando situaciones por las que el país se mantiene en un endeudamiento permanente no me provoque con Félix Calvo que él fue que mandó a delizarse por primera por segunda por tercera y en home él dice que fue Andy pero ¿quién por qué habló? arranca arranca vámonos con el comentario de Yulisa Césped ay Dios mío esto si es grande y nadie coge un pedazo la etapa más grande que ha tenido el estado una bella una bella no es agén oye me salían con carganas ya no la voy a defender Felipe no me provoquen adelante Yulisa Césped pero te tengo tu tema para tu comentario es ese ya sabes viste cuánto te quiero Hipólito Mejía antes de mi comentario dos cosas dijo que el PRM no ha definido la modalidad de las primarias internamente para todo el que sabe remendar que empiece a coser en ese partido José Luis Felipe Rosa y Eddy nosotros tuvimos al candidato Luis Abinader antes de ayer en una entrevista y él dijo que ya ese tema era pasado que la modalidad de la primaria del PRM ya eso estaba decidido y que había sido inclusive ratificado por el alto mando ejecutivo entonces me sorprende ver hoy escucharlo porque el presidente Mejía lo dijo aquí en el gobierno de la mañana que todavía no se ha definido la modalidad de primaria dice Felipe que Hipólito tiene razón pero parece que hay una especie de no quiero decir lo que pienso pero como que no se han puesto de acuerdo vamos a decirlo de forma simple lo que pasa es que esa decisión tiene que ser refrendada por la estructura nacional del PRM o sea fue una decisión una cúpula pero tiene que ser refrendada abajo según los estatutos del PRM y es el argumento político de Hipólito bueno pues ahí uno dice que ya eso está decidido el otro dice que no se ha definido todavía y yo creo que para la gente común para nosotros los que estamos afuera mirando desde las cradas y esperando que algo bueno pase en el sistema político dominicano que tengamos los mejores candidatos que los partidos políticos se pongan de acuerdo que se cumplan con las disposiciones y las normativas que deben de regir el torneo electoral completo desde el proceso de las primarias yo creo que esto es una especie de alerta para que ese partido que entendemos nosotros que lo sabe nadie tiene que decírselo entiendan que hay que empezar a ponerse de acuerdo hacia adentro lo que menos necesita este país es un partido de oposición en este momento creando una situación de conflicto en medios de comunicación yo imagino y sé porque conozco al presidente mejía una persona quien además le tengo cariño a él y a su familia y además sé que es mutuo sé que su intención no debe de ser como y no es como la que le endilgan por ahí en algunos escritos y en algunas digamos que en algunos motes que caballo de troya que no sé qué que le hace le pica el ojo bonito al gobierno ta 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 pero cada vez que dice una cosa como esta se genera cierto nivel de confusión se genera ese poquito de ansiedad entre la misma gente que tal vez podría tener al PRM como opción y ve que con cosas como estas ellos podrían estar siendo solamente más de lo mismo ojalá y que todos los partidos de oposición igual el partido de gobierno puedan llegar a un punto de avenencia interna de una forma tranquila sin que la sociedad que ya está cansada de partos políticos tenga que tener mayores traumas ahora quien habla es el presidente Mejía pero probablemente más adelante lo diga Binader pero en el otro partido que es el partido de la liberación dominicana que es el partido mayoritario que tiene el sistema democrático del país todo el mundo sabe que hay una especie de enfrentamiento una batalla sin cuartel aunque silenciosa porque ustedes ven como salen en las ruedas de prensa en las fotos en los lugares donde se encuentran tranquilitos se dan la mano se saludan se encuentran además en actividades sociales y uno sabe que es como una tensa calma como ese maremoto que viene caminando por debajo Felipe nada más sería pero él sabe que es verdad que viene así cogiendo terreno ganando a mucha velocidad y con mucha fuerza pero cuando sabe que lo están mirando se tranquiliza como Daniel el travieso como los muchachitos malos sin embargo eso no deja yo me imagino esa reunión del comité político entre el presidente Fernández y el presidente Mejía perdón el presidente Danilo Medina discutiendo de todo en esa agenda discutiendo una agenda completa menos hablar de política debe ser incómodo miren debe ser incómodo lo mejor fue ponerse de acuerdo para decir lo que ellos querían decir ante la opinión pública bueno pero es una virtud y una grandeza que no la tienen otro partido que es yo creo que ni el presidente Medina ni el expresidente Fernández se manejan de esa forma tan llana yo creo que ellos utilizan palabras más rebuscadas compañeros bueno pues lo mejor es darle tranquilidad a la sociedad determinemos cuáles van a ser los parámetros comunicacionales que saldrán a partir de esta reunión del comité político yo me imagino que será algo como eso tú eres una buena asesora sí sí yo me imagino que debe ser algo así voy a hablar con Héctor Olivo Héctor Olivo el presidente de Leónel Fernández le negó la mano en un saludo yo tengo el video me sorprendió bastante él saludó a Monchi Fadul creo que fue en esa misma reunión Monchi Fadul fue a saludarlo él saludó a Monchi Fadul le dio la mano y luego vino Héctor Olivo a saludar al presidente Fernández y en el momento en que él levantó la mano el presidente Fernández dio la espalda pero a lo mejor no se dio cuenta porque Héctor Olivo y el presidente Fernández tienen una exquisita relación pues si yo tengo una amiga y yo tengo una exquisita relación con ella y yo veo que está detrás de la persona que viene a saludarme lo que yo quiero es que el primero me salude rápido para yo poder saludar a mi amigo se trataron de simular otras cosas y de hacer otras cosas también arreglar yo creo que yo no le daría la palabra de estos tipos sin embargo verlo en el presidente Fernández es como exquisito es como tú ver una película de ficción que tú sabes lo que va a pasar pero tú no quieres que pase pero tú viste lo que dijo Hipólito de Leónel yo me he visto con Leónel le he dado un abrazo y como que se han abrazado como abraza a Leónel echando para atrás eso lo dijo el presidente Hipólito bueno Hipólito como abraza a Leónel y como que echando para atrás Hipólito es eso señores Hipólito es eso y con esa jocosidad y con esa sencillez si con ese lenguaje llano se metió el país en un bolsillo por cuatro años hasta que en el 2003 la cosa empezó a cambiar y ya la gente no le hacían tanta gracia a los chistes de que si la calle está dura suba hacia la acera si lo huevo tan caro ya usted sabe lo difícil que pone un huevo el fracaso del país de Hipólito fue esa relación si Hipólito no se hubiese embarcado en esa relación y después de eso que la mujer de la madre 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 el sistema político dominicano sin el presidente Hipólito Mejía sería bastante aburrido claro es más yo creo que Hipólito Mejía y Leónel Fernández son los que tienen esto como así pero yo creo que hay un ingrediente nuevo ahora por lo que pasa que ustedes no le están dando seguimiento el primo de él el primo de Hipólito ¿cuál? Francis Domínguez no, no, no Francisco Domínguez Brito no, no, no Domínguez Trujillo Domínguez ah, Domínguez Trujillo si, si tú lo ve a él son son iguales yo creo que tú lo ve no, no, para que ustedes como tú no quieres saber de los Trujillistas tú no quieres ni siquiera verlo yo tampoco pero hay que verlo para estudiarlo yo no digo que no quiero saber y como yo trabajo además con el manejo de las informaciones políticas y el estudio está obligado a verlo estoy obligada a verlo sin embargo yo creo que es un fenómeno que no va a pasar de ahí obviamente porque se parece un poquito yo me refiero al lenguaje si Ramfi no tuviera el nombre de Ramfi y el apellido de Trujillo Ramfi no marcara ni 0.0 y aquí hay personas que tienen tiempo trabajando en la política y que tú los mides en una encuesta y que no sacan nada bueno, debo decirte que yo me reuní recientemente con un grupo de encuestólogos quien saca esos porcentajes son su apellido su segundo nombre y su segundo apellido y no es el trabajo que él haya hecho porque no ha hecho nada me reúno con frecuencia con amigos que trabajan en estrategia electoral y hacen mediciones permanentemente y han dicho me han dicho lo siguiente y lo hemos concluido así cualquier encuesta que no contenga el nombre de Ramfi Trujillo es una encuesta acercada bueno entonces yo le preguntaría dicen ellos no lo sobretienen pero entonces estaríamos trabajando solamente con la percepción como trabajan los gobiernos no el presidente Medina se fue el mismo show de cuando Canelie exactamente y cuando el de Alianza País Guillermo Moreno la vez que le pusieron el 22 oh pero ven acá mi hermano bueno pero yo estoy planteando de mediciones aquí se hacen muchas cosas para la distracción ahora Ramfi Domínguez Trujillo no puede ser presidente en República Dominicana porque tiene un impedimento constitucional y eso es bueno que la gente lo sepa lo repite y se lo aprende ahora él dirá él dirá que si el transitorio no pero es que la constitución es un debate interesante la constitución del 2010 le restaure su derecho a ese señor bueno él tiene que renunciar a una de sus dos nacionalidades eso sí no nació en República Dominicana no es Dominicana de nacionalidad de nacimiento y pero por sangre bueno pero no puede aspirar a la presidencia por el momento él tiene dos temas que resolver antes de eso que va a decir que ha habido dos presidentes en términos legal en términos legal entonces ahora hay que ver si él es tan importante obviamente si él es tan importante como para someter un recurso y decir que es un impedimento constitucional que además vulnera un derecho ciudadano él diría que sería él diría que él va a ser el tercer presidente de una constitución que nació fuera ha habido dos Ramón Baez el abuelo de Figueroa fue presidente de Nación de Puerto Rico y Manuel Jiménez nuestro segundo presidente ya de la primera república nació en Cuba pero hay que recordar que él es hijo de dos padres dominicanos exactamente o sea y el derecho de Yusang le otorga todos esos derechos bueno entonces para incluir a Ramfi Dominguez Trujillo y vamos a complacer a Felipe que es quien ha distorsionado el tema para llevarlo no lo enriqueció enriqueciéndolo sacó el problema del PLD pero en segundo cuando lo metió pero Felipe lo haces magistralmente me encanta muy bien el gobierno de la tarde esto es el gobierno de la tarde la reelección de Danilo no va ni puede ir dijo Hipólito Mejía hoy a ser entrevistado en el gobierno de la mañana si usted quiere ampliar y escuchar todo lo que dijo el expresidente de la república entre a nuestro portal Z101digital.com o a través de nuestras redes sociales también puede escuchar algunas partecitas que hemos sacado de esa entrevista para que ustedes también puedan escucharla y verla en casa a través de Instagram Zrayita Bajo Digital Twitter y Facebook Z101digital a las 6 de la tarde escuchamos el comentario de Felipe Romero tú sabes que don bienvenido Rodríguez estaba muy preocupado Felipe en una ocasión me habló de una preocupación justa y lógica de la cantidad de candidatos presidenciales pero yo quiero informarle a don bienvenido que ya don Eddie acaba de lanzar su candidatura presidencial pues mira yo tengo los zapatos bien puestos para saber cuando me puedo poner de mojiganga o no ok esto dice que lo que están aspirando son puestos para que tú sepas escúchame tú me estás diciendo a mí que lo que están aspirando son puestos tal vez yo no tenga tal vez yo no tenga el trabajo ni el nivel para hacerlo ni nunca he pensado en nada de eso gracias lo que queremos que tú le digas al país que fue lo que le dijo un miembro del comité político al otro que nada más escuchó a uno de ellos decir la tuya no quieren decir que fue lo que pasó porque ellos no dicen nada de lo de ellos pero un camarero escuchó a uno de ellos decir eso un camarero el nivel de esa reunión ahí no es para entrar camarero tú te equivocas ahí no te contar el chisme completo si tú me hubieras dicho a mí que lo hubiera dicho a un miembro del comité político yo te lo creo miren señores miren señores ustedes señores pongan orden en la casa miren yo quiero yo quiero compartir con ustedes un comentario que obviamente tiene que llenar a la sociedad dominicana de preocupación y lo lamentable es que ese tipo de cosas uno lo vive diciendo todos los días todos los días todos los días uno lo vive denunciando y planteando sin embargo sin embargo no nos hacen caso y tiene que ocurrir una tragedia tiene que ocurrir un desmadre para que entonces se cree en términos mediáticos algún nivel de reacción que obligue entonces a las autoridades a tener que actuar no de manera proactiva sino de manera reactiva y nos referimos al caos y al desorden que tiene la autopista 6 de noviembre si es que se le puede llamar autopista en primer lugar ahí no hay un control de velocidad la mayoría de todos los vehículos que trascienda por ahí sobre todo vehículos de más de 6 ejes y estamos hablando de patanas y camiones andan a velocidad excesiva a excepción de las patrullas de camino del ministerio de obra pública que no tienen una autoridad en sí frente a los violadores de la ley de tránsito usted no encuentra por parte por parte en autopista 6 de noviembre de aquí a Baní una patrulla por lo menos o un puesto de control en todo en ese trayecto hay un par de gente después del peaje que lo que parecen son dos cómicos ahí de Amén con un aparatito en la mano óyeme esto midiendo la velocidad oye pero oye cuál es la velocidad que ellos miden imagínate tú que cuando tú cruzas el puente del cruce de ese puente que está ahí que es la caña de Guajimía al peaje hay menos de 800 metros y tú tienes una patrulla ahí de 800 metros a 800 metros del peaje con un aparatito en la mano se supone que cuando tú pasas el peaje tú reduces la velocidad a cero paga el peaje y de ahí adelante tú arrancas la marcha entonces allá tú tienes unos payasos con unos aparatitos midiendo pero cuando usted observa quiénes paran solamente paran los vehículos que son de carga que se entienden que son la mayoría de los que están en falta y yo quiero que me digan cuántas personas han sometido a MET a la justicia esa patrulla cuánto la ha sometido a la justicia por violencia y a qué velocidad ellos entienden que puede ir un vehículo cargado no porque se supone se supone que tú tienes un aparatito en la mano ahora yo quiero que me digan a mí a menos que no es un carro deportivo a cuánto tú puedes desarrollar una velocidad en menos de 30 segundos que es lo que tú te coges para partir del peaje al puesto de chequeo donde están ellos o sea menos de 30 segundos pero perfecto que lo sigan haciendo lo malo de todo esto es que usted tiene unos camioneros que por evadir el paso el pago del peaje que eso es una violación a la ley incurren entonces en atropellar las comunidades dañan las calles matan niños matan personas y destruyen propiedades porque los dueños de los camiones le dan el dinero en efectivo para pagar los peajes si obligaran a los dueños de los camiones a utilizar el mecanismo electrónico ellos no necesitan economizar esos 800 pero lo que te estoy hablando es que cualquier compañía el combustible como quiera no lo ponen ellos cualquier compañía de tráfico tiene un GPS que te permite monitorear la ruta de los vehículos hacia donde van entonces a eso que me refiero estamos hablando del desorden en el tránsito pero si usted sale de la 6 de noviembre partiendo de ahí de la rotonda todo el que tiene un negocio todo el que quiere romper la isleta rompe la isleta y hace una rampa y un retorno en cada cabaña que hay hay un retorno cada negocio que tiene al frente hace un retorno cada estación de combustible que hay en la 6 de noviembre tiene un retorno cada negocio señores hasta un chimichurri que hay ahí vendiendo frituras tienen su retorno pero lo construyen ellos mismos un retorno y así no se puede porque señores ustedes no se imaginan cuánto pierde el Estado cuando por falta de inocervancia se pierden vidas productivas y la mayoría de las vidas que nosotros estamos perdiendo en los accidentes de tránsito son vidas estrictamente productivas y esa 6 de noviembre se ha convertido en una autopista que yo la he dominado la autopista de la muerte la autopista de la muerte y cuando usted sale de Najayo la salida de San Cristóbal kilómetro 5 hasta Baní es un verdadero desorden porque ahí entonces la situación cambia porque toda la barandilla de control que tiene la autopista en ese tramo están todas destruidas por los comerciantes están todas todas destruidas por los comerciantes porque todo el que quiere agarrar y romper una barandilla para colocar un negocio al frente y que la gente pueda hacer un retorno no lo hace y no hay consecuencia respecto a la destrucción de una propiedad privada en Estados Unidos usted quiere saber el valor que tiene una propiedad privada vuélvase loco y rompa un baño público o choque con un palo de luz o haga porque cuando usted está rompiendo una propiedad usted no está rompiendo una propiedad suya está rompiendo la propiedad de 10 millones de personas entonces eso tiene un valor superior a cualquier propiedad que aunque en términos económicos usted entienda que eso no vale vale más porque es un servicio a 10 millones de personas y usted está rompiendo un servicio a 10 millones de personas usted no está rompiendo un servicio para usted individualmente si usted está negando ese servicio a 10 millones de personas para usted favorecerse por tanto la penalidad en la ruptura o en el rompimiento de propiedad privada tiene que tener consecuencias tiene que tener consecuencias aquí se producen accidentes a diario y se llevan postos de luz y tú no ves que ni siquiera las compañías distribuidoras reclaman a las compañías aseguradoras de los vehículos la colocación de su posto de luz que se supone que son postos de luz que representan un servicio colectivo un servicio colectivo y que usted paga un seguro en un vehículo para usted poder contrarretar esa sinetralidad que se produce en un accidente de tránsito sin embargo eso no ocurre óigame y no le voy a hablar de los motoristas no le voy a hablar de los motoristas en esta semana vi un espectáculo que me dio de verdad fue pánico más de 15 reces en plena autopista 6 de noviembre y dos patrullas del ministerio de obra pública tratando de controlar esas reces iban sin casco clarece no esas no solamente iban sin casco iban de protegida completamente usted sabe lo que significa cualquier vehículo en esa autopista chocar con un animal eso es muerte por necesidad hay muerte porque un vehículo bajito por si te da un caso suele por un tema de altura dale abajo tirarse el tronco del animal encima y ya tú sabes para el vidrio directamente conductor y pasajero que está al lado es un milagro si quedan conmigo entonces la otra es si evaden usted sabe lo que pasa la muchacha la joven que murió que estaba en televisión trabajaba en uno de los canales de televisión de la televisión dominicana valga la redundancia el muchacho intentó evadir directamente un poste y tengo entendido eso no lo no lo logré constatar con las autoridades pero si fue la especie creo que las familias dijeron que cuando murió Fernando Cabrera fue evadiendo claro evadiendo unas redes y eso le lleva a caer señores al lecho de un río entonces yo creo yo creo que se necesita poner la atención a la autopista 6 de noviembre en sus tramos que va desde el peaje hasta Baní sobre todo el volumen de vehículos pesados porque señores miren es que no es posible que si a mí me da la gana de romper una baranda yo la rompa y no tenga consecuencias y todas las personas que están en esos negocios son los que las rompen no es posible que ese tipo de cosas ocurran yo quiero hacer un llamado vehemente a las autoridades con respecto a eso nosotros no podemos darnos el lujo de que ahí todos los días mueran una y dos personas en accidentes de tránsito por descuido y que lo que provocan ese tipo de accidentes no tengan ningún tipo de consecuencia el gobierno de la tarde ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr 613 minutos de la tarde esto es el gobierno de la tarde de este 20 de septiembre señores hoy llegó el canciller de China Wang Yi a este país para participar de un encuentro con el ministro de relaciones exteriores y también para participar de la inauguración de la embajada china por primera vez en República Dominicana él va a durar una semana aquí pero cuando la inauguración y cuando la reunión con el canciller yo solo espero que no sea hoy tú sabes lo que es un pacoredo la línea del pacoredo una línea más hojita muchas gracias compañero Eddie Alcántara mira la gente del movimiento revolucionario 14 de junio líneas rojas las líneas rojas están vueltos locos con la visita del camarada Jim y está el pacoredo con el camarada Pink Monta muchas gracias compañero Felipe también están de plaza todavía todavía esperamos yo lo que no entiendo es la cantidad de coincidencia del embajador chino con la embajada americana no es coincidencia que esos chinos son agresivos son agresivos muchas gracias no van a venir a jugar compañero Felipe compañera Yulisa muchas gracias Eddie pero nosotros estamos haciendo el programa perdón Eddie lo voy a interrumpir por primera vez no ha llegado llega hoy a las 8 de la noche el canciller chino mira esperamos que antes de las 7 de la noche Felipe me diga que fue lo que el otro le dijo que fue lo que le dijo el compañero la suya la suya la suya la suya la federación de transporte dominicano de la república dominicana Ben Atrado ha hecho un llamado a paro del transporte de carga desde la cárcel desde el martes hasta el jueves las 72 horas pues resulta que ellos alegan lógicamente el alza de los precios de los combustibles alegan que el estado tiene que abocarse a hacer una reforma a la ley de hidrocarburos reforma con la que yo estoy de acuerdo y le expliqué a ustedes cuáles son las razones porque aparentemente habría una componenda con los sectores que manejan eso desde el estado y muchas de las distribuidoras que cuando les rebajan un peso les dije a ustedes que no es verdad que ellos actualizan la máquina los sábados a las 6 de la mañana y ya hace dos semanas les dije ustedes hagan el ejercicio levántense temprano que les rebajaron un peso y salgan a verificar si están actualizando la máquina porque un peso no se nota en un galón de gasolina dos pesos no se nota en un galón de gasolina pero cuando si le aumentan un peso usted lo ve todo a las 6 de la mañana actualizando y lo preferible es que la ley tenga algún tipo de control con relación a los impuestos que se pagan por cada galón de gasolina y que al mismo tiempo también cuando se vaya a producir el alza que sea en un espacio en el que le permita al consumidor y a los distribuidores poder notar en el galón de combustible la diferencia de ese aumento porque semanalmente preferible que usted le aumente hasta 20 pesos si es mensual que usted va a ver la diferencia o que le rebaje los 20 pesos no un peso semanal y 59 centavos nadie nadie se gasta más en mano de obra actualizando las máquinas que es lo que le sirve a veces a los distribuidores para ellos actualizar eso pero en ningún caso cuando el aumento es en beneficio de ellos ellos dejan la máquina como está ellos la actualizan a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana porque beneficio todo el estado tiene que saber eso y el estado dominicano tiene que procurar defender a los consumidores a todos los dominicanos independientemente que tenga que defender también a los empresarios que distribuyen el combustible yo entiendo eso pero lo más perjudicado son los consumidores que nunca ven esa rebaja reflejada en cada galón de combustible miren cuando escuché al presidente de la federación de transporte dominicano decir que ellos preferirían luchar y llamar la atención del gobierno que aumentar las tarifas me pareció una de estas telenovelas que usted se queda esperando un final extraordinario y resulta que es una pifia después de un año y dos años viendo una telenovela porque no es verdad si a ellos les es más rentable aumentar las tarifas ellos no tienen que pedir ni llamar la atención del gobierno ellos lo hacen y punto porque lo de ellos es beneficio ahora que es lo que pasa con esto que todas las federaciones que son empresas choferiles no sindicatos y ahí quiero hacer hincapié en eso excúsame mira aquí mucha gente ha jugado todo el tiempo al juego de palabras a esconderse detrás de una identidad que nadie se la cree ni ellos mismos pero la imponen la imponen de hecho lo que hace un grupo de transportistas que tiene camiones que le paga a choferes de imponerse como federación es una violación flagrante al principio de la libre empresa y de libre comercio cualquier tipo de servicio que a mi no me convenga utilizar y donde yo tenga alternativas yo puedo rechazarlo en la práctica no es así en la práctica si yo pretendo tener una alternativa que en el mercado ofrezca mejor precio y diversas variables no es un monopolio tú sabes lo que ocurre son pena de qué y bajo qué amenaza y ahí están los ejemplos que yo mismo he puesto eso está claro pero mira que es lo que yo quiero llamar la atención de lo siguiente José Luis no es verdad que el interés de quienes son los empresarios del transporte es beneficiar a los a los infelices transportistas y choferes eso no es verdad ellos están procurando llamar la atención del gobierno para sentarse en la mesa de negociación y sacar una tajada del erario nacional para ellos mantener aumentando los peculios particulares de ellos eso es lo que ellos quieren ustedes no ven que cada vez que se sientan en la mesa salen más ricos los jefes de las federaciones y los infelices choferes que tienen la mano izquierda negrecita de sacarla para decirle derecho a un pasajero que son los verdaderos choferes de este país no reciben el beneficio de ese supuesto acuerdo entre los transportistas y el gobierno cuando existen situaciones como esta no es verdad si ellos quisieran beneficiar a los transportistas a los choferes de verdad hubiesen dicho miren no aguantamos la carga si es verdad hay que aumentarle tanto para que ustedes reciban mayores márgenes de beneficio no lo que ellos quieren es generar una atención en procura de que el gobierno se siente con un llano a la mesa y le coloque ciertas reivindicaciones a esos sectores que casi nunca los reciben los infelices de abajo y si el gobierno va a sentarse con ellos o va a tomar una decisión para tratar de manera mínima tratar de ser flexible con el tema de los combustibles transportistas que tome medidas que beneficien a la colectividad del transporte a lo que verdaderamente son los choferes a lo que verdaderamente son los propietarios de los autobuses minibuses y camiones no a esos empresarios del sector transporte presidente de la república para usted transferirle a ellos cualquier tipo de beneficio en bonos en exenciones procure que los reciban los de abajo o transfierale eso a los combustibles porque en definitiva quien lo compra es el dueño del vehículo no son ellos los que lo compran o tú no recuerdas que cuando estaban dando los beneficios como se llama las exenciones que estaban dando de combustible instalaron mucho de ellos hasta estaciones de combustible en su propia empresa yo te pregunto iban los infelices choferes que conchan desde la 27 de pintura hasta la tiradente a esas estaciones echar gasolina a la que le daba el gobierno no había nosotros que también la vendían a empresas para que ustedes lo sepan y que me disculpe porque soy amigo de todo pero en este caso se trata de defender a los que menos pueden a los infelices que están en esas federaciones porque lo obligan a ser miembro de esas federaciones y a pagar un pejaje por la ruta carísimo por demás muchas veces es más caro que hasta los vehículos que tienen y en fenatrado ni decir ustedes se creen que el patrimonio que acumulan estos jefes de federaciones y el de fenatrado también el que está preso hoy usted que un simple chofer puede acumular eso un chofer eso no es verdad a costillas de los infelices el gobierno tiene que tomar medidas que beneficie a los infelices de abajo a los que conchan a los que transportan a los que son dueños de camiones y que le deben a financiar a esos camiones libre empresa mi hermano eso es lo que tiene que hacer el gobierno no sentarse que huelga por qué 72 horas si usted tiene que tiene que subirlo súbalo que el gobierno tendrá que tomar medidas no y que quienes consumen ese servicio insisto puedan tener alternativas como el que se jarte a comprar un colmado y se va a otro claro pero el gobierno el gobierno en la mayoría de los casos es corresponsable de esa situación porque no le ha puesto costos ni frenos a eso aún habiendo sentencias que impiden el monopolio del transporte de carga en la república dominicana uno en puerto plata y otro en santiago quien la está poniendo en ejecución quien la está ejecutando si ellos siguen haciendo lo que le da la gana han parado en un supuesto acuerdo y una resolución que ellos mismos crean eso no es así ahora yo creo y lo padecemos todo porque del flete recuerde que el costo lo termina pagando usted se le transfiere directamente yo lo que creo que entonces el gobierno tiene que garantizarle a las empresas de este país seguridad para que ellos entonces escojan entre quienes si quieren darle el transporte esas 72 horas que ellos no quieren darle y evitar que un grupo de vándalos que lo crean para eso que no son ni choferes ni son camioneros entonces comiencen a hacer disturbios y a poner en peligro la vida pública de mucha gente que quiere trabajar y que ellos no lo dejan porque no están afiliados a su sindicato a su federación y vuelvo y reitero que me perdonen pero no puede estar cogiendo a uno de pendejos creyendo que lo que están haciendo es por el beneficio de los choferes de los dueños de camiones no es verdad todo ese tipo de llamadas es tratando de procurar llamar la atención del presidente de la república para que se siente con ellos y sacarle reivindicaciones para el grupito que dirigen esa vaina y los choferes infelices obligados a permanecer en el sindicato porque si no le quita la ruta se mueren de hambre porque el gobierno le ha permitido toda esa vaina que tengan que pagar un paquete de cuartos por pertenecer a una ruta entonces no reciben esos beneficios y lo ponen de mojiganga de manera obligatoria a asumir las decisiones que toman la cabeza de esas federaciones eso es lo que yo y sé que con esto tal vez pueda ganarme la misma adversión de Antonio de Juan Hubiere del presidente de FENATRADO de los otros pero me importa porque total lo que uno tiene que procurar es llamar la atención de quienes nos dirigen para que no perjudiquen tanto a los infelices que no tienen la posibilidad de hacerse rico como esos jefes de federaciones eso es lo que uno tiene que hacer y no es nada en contra de ninguno de ellos que tuvieron la habilidad de crear lo que crearon y que un grupo de pendejos le siga creyendo que ellos son los dioses del transporte hay que hacer lo que yo diga si se sinceriza como empresa yo soy el primero que defiende su derecho como empresa el problema es que lo que quieren es un monopolio y ahí es donde está el problema entonces y ojalá que el gobierno termine arrodillándose frente a ellos porque yo no sé porque el gobierno termina arrodillándose frente a ellos porque ha sido también muy flojo el gobierno frente a ese tema y han permitido que haga lo que le dé la gana porque muchos de esos también entienden quienes nos dirigen que en cualquier momento puede recibir un respaldo desde el punto de vista político que querían todos convertirse en partidos políticos para terminar de jodernos a todos para terminar de jodernos entonces yo quería hacerle llamado ese llamado a quienes nos diré a menos que lo están haciendo en complicidad con sectores de poder que también de ese caos que se crea y de toda esa vaina que consiguen cuando ellos presionan se benefician el gobierno de la tarde gracias por continuar con nosotros recordarles que también pueden apreciar nuestra propuesta a través de ZTV nuestro canal de YouTube muchas informaciones siguen generándose en la tarde de este 20 de septiembre el presidente de la junta central electoral cita que hay que regular el financiamiento de las campañas entre los retos en el sistema electoral también tocó otros tópicos que usted puede ampliar entrando a nuestra página Z101digital.com a las 6 y 28 de la tarde escuchamos el comentario del polifacético José Luis Mendoza muchas gracias Rosa gracias por esa introducción vivimos en un país donde como decía el profesor Bosch muchas leyes están bien hechas bien redactadas muy bien pensadas y yo diría que en algunos casos hasta sus creadores los legisladores que las concibieron merecen a veces hasta el aplauso porque primero cumplen con el trabajo para el que se les paga bien y segundo porque hay quienes hacen el esfuerzo a veces de honrar su curul de estudiar legislaciones de estudiar jurisprudencia de estudiar las necesidades de su país y de hacerlo si bien a veces son los menos son minorías que uno quisiera fueran más amplias hay gente que ha pasado por el congreso y ha querido dejar una impronta yo eso lo lo reconozco incluso el día pasado me atreví a mencionar algunos nombres hoy me los voy a ahorrar porque a veces cuando uno hace eso siempre comete el error de dejar a alguien que también hizo muchos aportes y para ahorrarme las omisiones yo mejor voy a decir que siempre ha habido un grupo de gente que va allí a honrar el voto que le validó y eso eso siempre merece el aplauso sobre todo en un país donde hasta el hecho que un funcionario llegue temprano a cumplir sus labores se convierte en una excepción digna de mención ustedes recuerdan cuando la gente se sentía muy bien porque Miguel Coco llegaba temprano por ejemplo y yo siempre decía pero ¿por qué todo no lo hacen? y lo que don Miguel hace que es bueno se convierte en costumbre hago esta introducción porque la norma las normativas muchas de las leyes que se han escrito que se han que se hacen constar en esa larga enorme numerosa legislación dominicana se quedan precisamente en eso en buenas intenciones en excelentes diseños muchas veces en figuras traídas por los pelos no voy a decir de qué parte del cuerpo de otras legislaciones a la nuestra a veces en una extrapolación que no ha sido la más exitosa y termina siendo letra muerta y yo voy por ejemplo a citar un caso que me toca muy de cerca yo he querido hace mucho y en eso he encontrado aliados valiosos que bueno proponer un cambio de la ley de deportes en este país la ley 356 y un 05 para mí es una ley que no sirve para nada así de simple no sirve para nada cuando se concibió yo creo que había gente con muy buenas intenciones debo citar entre ellos a algún amigo Ángel el patrón Ángel Acosta que estaba entre los que la pensaron sin embargo el tiempo demostró que esa normativa llena de figuras como por ejemplo el famoso consejo nacional de estrategia deportiva que nunca se ha reunido es por lo tanto un perfecto ejemplo de lo que es letra muerta por las cosas que tienen y no se cumplen y por las que de las que carece y serían necesarias yo por ejemplo soy de lo que propone que esa ley directamente se derogue y se sustituya por una ley más corta más simple y que tenga un efecto directo por ejemplo en la actividad deportiva como generando un capítulo de inversión directa a través de las empresas un capítulo de función social corporativa a través de un un capítulo de incentivo fiscal y si estoy hablando de dejar de pagar impuestos directamente al estado para invertirlos en utilería deportiva en infraestructura en la promoción de todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva cito este caso porque mi tema central realmente tiene que ver con una figura aprobada no ya en una ley no en una ley sino en una constitución la constitución del año 2010 tiene en su artículo 210 210 tiene en su segunda cápita una valida el uso del referéndum tiene en el referéndum una forma de participación directa del ciudadano en democracia otra forma es el plebiscito los referéndums y los plebiscitos tienen tienen diferencias más allá de las semánticas en papeles porque debió crearse un reglamento para la publicación ahí voy no ha habido interés nunca de que eso se haga ya hay un diputado que por cierto más adelante los próximos días empezamos a invitar que está trabajando en eso y lo voy a dejar trabajar no voy a decir su nombre ahora para más adelante revelar que hay alguien que está intentando hacer un esfuerzo en ese sentido y con quien ha hablado mucho del tema ¿saben por qué? porque hay un montón de temas a los cuales en este país la política vernácula la política tradicional la rutinaria la de siempre o tiene temor a decidir o es una responsabilidad muy grande para ponerla en sus hombros y voy directamente a citar casos concretos donde la figura del referéndum o del plebiscito y decía que hay diferencias entre una cosa y la otra el referéndum está relacionado directamente a asuntos constitucionales y legislativos el referéndum por lo tanto decide sobre temas constitucionales y de ley mientras que el plebiscito puede decidir temas distintos y generalmente tiene que ver con temas relacionados a soberanía ¿sabían ustedes estimados oyentes del gobierno de la tarde y a mis compañeros incluso le hago la la acotación sé que son amantes de la historia como yo que aquí se han celebrado tres referéndums en la historia de la república dominicana y voy a citar los tres los primeros dos son dos chistes porque fueron dos caricaturas democráticas el primer referéndum que se realizó en la república dominicana se hizo en 1870 en el 30 de junio de ese año donde se hizo un intento por parte de Buenaventura Báez de directamente generar una anexión desde la república dominicana anexarla directamente a los Estados Unidos ese referéndum entre comillas que insisto fue un chiste en la práctica fue una charlatanería se hizo se realizó y hubo déjame cuánto voto en contra en qué año fue eso 1870 28 de junio se conocía según Buenaventura Báez según Buenaventura sí era permitido pero tenía el mismo nombre bueno no sé honestamente como le llamó la prensa de la época pero se hizo una votación de todos modos un referéndum aunque el término referéndum como es parte del latín me imagino que pudo haberse hecho uso tú sabes cómo fue la votación agárrate según Buenaventura Báez que ese tiene que ser la ciudad más terrible que ha nacido hubo 16.000 votos exactamente a favor 16.000 pelados sin un pico para arriba ni para abajo y hubo 11 votos en contra gracias a Dios un tema tan oye no 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 le puse 16.000 pelados porque ese es el primer político moderno dominicano quién 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 o Báez Báez es el primer político moderno dominicano eso Báez no han dado carpeta nosotros desde el nacimiento de la República pero por generaciones entonces por eso Báez no han dado carpeta nosotros hasta Maduro no es Báez el que Maduro dice que está el mejor Báez de todo José Báez en mi opinión tremendo pero me refiero me refiero a esa descendencia de Buenaventura todos somos de Buenaventura Báez señores miren el segundo referéndum agárrate que esté mejor todavía ah por cierto digo del primero y vuelvo a decirlo del segundo gracias a Dios las dos cosas que se quisieron aprobar con ese método y con la sinvergüencería fueron detenidas en un país con instituciones las dos veces aquí se dijo que sí y allá se dijo que no el segundo intento fue el de tomar la península de Samaná y cederla en un arrendamiento a 99 años ¿quién lo intentó? Báez Buenaventura Báez Báez que realizó el día 2 de junio el día por cierto de mi cumpleaños pero de 1870 Báez Báez tiene algún parenteco y gracias Báez tiene algún parenteco con los amiguitos aquellos espérate gracias al senador el primero el primero lo paró el chale somber pero el segundo te voy a explicar cómo lo pararon en el caso en el caso del segundo oye los votos aquí hubo un poquito más de una mejor idea en el voto a favor votaron 20.496 tú ves entendible eso se puede creer el problema es que ahora fueron nada más 19 votos en contra aquellos fueron 11 entonces fueron 19 entonces como que pensar que en un país nada más había 11 gente en contra primero de que anexaran el país de Estados Unidos y luego 19 de que a Samaná se le arrendara 99 años a los Estados Unidos y la anexión a España en ese caso no hubo referéndum no hubo referéndum estos primeros dos insisto son dos chistes son dos cosas que al final mostrado más que nada la falta de institucionalidad el irrespeto de un caudillo como Báez más allá de que era un líder de masas no tengo ninguna duda voy con el tercero para cerrar el capítulo y hablar ahora a 2018 espérate en 1895 del que menos se habla y menos se conoce se hizo uno un poquito más serio gobernaba Lilis estaba muy adentrado su gobierno ya había cierto desarrollo capitalista o precapitalista y había todavía muchos problemas fronterizos heredados sobre todo de las sesiones que había hecho el país en el proceso de la restauración y en los años siguientes dentro de esa pugna se hizo un referéndum este parece más un plebiscito por el tema del que se trata donde se aprobaron cuatro medidas cuatro medidas que estaban relacionadas entre otras cosas a acudir a un tribunal internacional pedir la intermediación del papa con respecto al problema fronterizo con Haití decidir la compensación que Haití recibiría si ese tribunal internacional se decantaba a favor de nosotros y luego decidir que haría la república dominicana en caso de que ese tribunal tomara una decisión que fuera favorable a Haití se fijan era más serio era un tema un poquito más mejor decidido no tengo los resultados de ese referéndum no los conseguí por más que investigué no tengo los resultados pero en esa oportunidad lo que se decidió fue establecer una comisión binacional una comisión entre ambos países y se decidió una especie de acuerdo en 1899 hago mención de esto porque las tres experiencias por lo tanto que se han hecho con referéndum han sido vagas lejanas no tienen mucha incidencia hoy por hoy en diversos aspectos ahora Eddie y con esto si cierro porque el tiempo se nos agota yo si creo que hay temas donde perfectamente el juicio de la mayoría podría imponerse y podríamos volar podríamos evadir un peso al que los congresistas le han sacado el cuerpo por ejemplo yo he propuesto siempre lo voy a decir de manera pública que sea a través de un referéndum que se decida la posición de las mayorías con respecto al tema del aborto las tres causales y la despenalización en ese caso en específico se ha hecho en otros países hay experiencias Irlanda acaba de hacer uno Italia lo hizo en 1983 España lo hizo años después se puede perfectamente acudir allí segundo las modificaciones constitucionales relacionadas al tema de la reelección pueden y deben pasar yo soy de los que están de acuerdo con que deben pasar por allí si esto ocurriera fuera menos a la ligera la posibilidad que se tomara un presidente cada vez que se le ocurre que le dan dos calores y un dolor de cabeza y un asesor le dice ¿sabe qué? tú tienes que reelegirte porque se convertiría en un filtro que no todo el mundo quisiera pasar sobre todo de manera anticipada sobre todo dependiendo las circunstancias del momento pero me voy más lejos todavía aquí yo pienso que es una discusión actualizada la de decidir con respecto a cuál es el esquema principal de la sociedad dominicana con respecto a la nacionalidad por ejemplo me llamó hablé con el senador Félix Bautista me informó que él presentó y tenía un proyecto de ley incluso aprobado en el senado de una ley orgánica que abarca aproximadamente seis leyes que abarca todos los aspectos que tú estás con el reglamento también con todo incluye el plebiscito incluye el referéndum las consultas populares la vista pública perfecto todo ese proyecto tiene mucho tiempo que lo presentó media hora que se tome en serio entonces lo que pasa es que hay muchos proyectos interesantes que producto de la confrontación política yo felicito a Félix con todas las diferencias que yo pueda tener con Manuel que no permite que pasen que pasen legislaciones importantes pero esa esa en específico Edipa no deviarnos cuando te escuchó se motivó y me llamó él se comprometió con enviarte enviarnos el proyecto de ley que ya está bastante avanzado y está discutido por eso ha ido a vista pública tú sabes que el único referéndum que a mí no me gusta es el revocatorio que yo no creo personalmente que no agrega muchas cosas a mí no me gusta divide las sociedades crea inestabilidad para mí resta más de lo que suma ahora ese resto de figuras todavía un poco importante y eso yo sé el pobre Francis lo vamos a volver loco hay un elemento y es que hay cosas hay temas a los que además de que los congresos suelen sacarle el cuerpo evadirlo señores no se le pueden dejar el debate entre corriente política hay que ir directamente a ganar el toro por los cuernos y yo he puesto caso de lo que yo desde ahora propongo aborto nacionalidad son temas tienen que discutir los asociados el mal tratado libre de comercio es un momento miren que yo soy favorable a eso yo creo que debió pasar un sedazo como ese además que son decisiones que afectan a toda una colectividad pero que su decisión la legitima exactamente de manera que las figuras constitucionales las figuras de ley yo quisiera vivir en un país donde no se dejen de adorno y donde las que están de adorno pues quitemos la ley porque no hacen nada al final la ley tiene que parecerse a las sociedades 6.44 minutos ya entramos en el tramo final de la versión de este gobierno de la tarde correspondiente al 20 de septiembre si ustedes quieren enterarse de lo que ha dicho la policía nacional sobre la muerte del abogado que fue asesinado en la avenida circunvalación Sibao Jaina entre a nuestra página z101digital.com que por cierto también en nuestras redes en Instagram Zrayita Bajo Digital en Twitter y Facebook Z101 Digital pueden encontrar mayores informaciones que por cierto ahora que Rosa lo menciona esa circunvalación es sumamente peligrosa sumamente solitaria y sumamente oscura ahí puede pasar cualquier cosa es oscura en el día mi hermano exactamente y lo que sucede se van a enterar en algún momento mucho más adelante porque por ahí pasa también muy poca gente sin embargo es tremenda conexión eso te iba a decir porque eso tampoco es una avenida de paseo el ponte peatonal yo quiero que esté iluminada y cosas pero hay que iluminarla hay que iluminarla señores ya aquí no se justifica de que aquí las autopistas de este país tengan tramos no estén iluminadas y tú quieres una cosa más oscura que la carretera del este la autopista Juan Pablo Duarte cuando tú vas para el Cibao señores es que el que no tiene un carro con unas muy buenas luces tiene un alto porcentaje de poder tener un accidente además sin señalización te cae una lluvia el asfalto el asfalto te traga totalmente la visión si tú no sabes si va a la derecha si va a la izquierda o si va por un barranco porque uno de los graves problemas también que tiene la carretera de nuestro país es la falta de señalización y mira que te voy a decir algo que esa idea es la iluminación la gente se la roba esa idea brillante de unificar el sur cercano ahí comenzando el sur es sur el sur lejano es el oeste sí, sí pero ese sur el sur de aquí con el sur de aquí el sur es cultural el sur lejano por ejemplo San Juan él está pensando que una idea brillante no, yo pongo un caso te voy a poner un caso muy simple gran parte de la provincia de San Juan y una parte de San Juan está más al norte geográfico que gran parte de Bonao pero Bonao es el Ciba tú eres de Azo y yo de San Juan yo soy de San Juan mira que pasa tú eres del oeste Bonao cuando tú trazas una trayectoria una línea Bonao queda en el sur pero nosotros tenemos al sur de San Juan la gente que somos descendientes la gente que somos descendientes por ejemplo mi familia es descendiente de allá del sur de allá del sur nos digan de Bánica no, mi familia nació allá pero yo nací aquí de Bánica ese no es el tema con orgullo perdón Felipe mira nosotros tenemos que hacer tú no eres orgullosa de ser santiaguera 100% tú eres orgullosa santiaguera no del extremadamente del extremadamente del extremadamente y es mucho más orgullo que no es lo mismo tira piedra y quema goma claro tú eres orgullosa extremadamente orgullosa mi compañero de escuela no, no, no es así pero no extremadamente yo sé extremadamente ¿por qué tú no puedes sentir orgullo por Bánica? al extremo mira, mira lo primero que no, no Felipe yo no he dicho que no me siento orgulloso yo nací en la capital tú sabes que ahora en Bánica hay 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 gente valiosa ¿qué hay en Bánica? malo de sol el cementerio francés Héctor Gómez en Bánica nada más el cementerio francés turismo interno hay que ir pero con escala en Panamá pero está bien el procurador felicitó está bien el fallo pero entonces muy positivo tú sales de aquí por el Cibao y tú llegas a Dajabón y por todo el camino te encuentras donde hay que pararte a comer en el Cibao ay por favor en San yo me tocó ir a Bánica en estos días por tierra y hubiese sido preferible y que me perdonen porque eso es irresponsabilidad de los gobiernos tú tienes que dejar los dientes allá en el pueblo tuyo lo que pasa es que por ejemplo yo soy San Juanera cuando yo voy a viajar yo ando con mi cantina rato ya lo dice porque no hay pero tú te parás en el mesón suizo y tú hay que pararme después del parque de la Mata de Falfán porque hay un restaurante que se llame un restaurante ay que admisión pero Eddie Eddie y dale y dale tú sabes donde yo vine a desayunar me salí en la mañana porque tenía que resolver un problema en Bánica Eddie encontré donde comer un queso que le llaman ariz que es de duro frente al parque en un colmado en la Mata de Falfán con una galleta que tenía riquísimo mira Eddie uno de los graves problemas es un aspecto incluso de carácter pero es una irresponsabilidad de los habitantes y la gente salga preparado come en su casa y voy a aprovechar el planteamiento para darte una explicación es un tema cultural cuando tú analizas la característica de los pueblos del sur y analizas la característica de los pueblos del Sibao son totalmente diferentes la característica de los pueblos del sur tiene un concepto de aldeanos son aldeas en el Sibao escúchame en el Sibao en el Sibao la dispersión de los pueblos son mayores es que los Sibaños brindamos hasta en la carretera es que hay hay que comprar a esos pueblos le faltan las manos mías escúchame que eso incluso nosotros hasta lo discutimos en un seminario cuando tú analizas la característica de los pueblos del sur tú te vas a venir son aldeas son poblaciones ahora obviamente con el crecimiento que ha tenido tú en cualquier esquina tú encuentras una casa si tú te vas al Sibao y tú sales de aquí eso tiene que ver mucho escúchame Felipe me parece que es parte de tu tema con transformaciones económicas y con el efecto que producen las migraciones por ejemplo el concepto de pulpería colmado que tiene mucho que ver con la migración de canarios y de otras regiones de España que vinieron y tuvo un impacto directo que se nota hasta en su fisionomía difícilmente tú encontrabas por ejemplo un banilejo viviendo en una casa dentro de su propiedad pero yo te lo digo escúchame sin embargo tú te vas al Sibao si en el Sibao tú tienes una finca tú vas a hacer una casa en tu finca y tú en tu finca eso dificulta los servicios pero expande pero los gobiernos son responsables de que el desarrollo no haya sido no haya crecido de forma equilibrada en esos pueblos son una cosa de incentivar el problema el problema es cuando y sobre todo el estatismo es el gran daño que ha hecho cuando quiere diseñarlo en detalle pero José Luis dile a él que se vaya al Bajo Mississippi a ver si el desarrollo del Bajo Mississippi de New Orleans es igual al desarrollo que está aquí arriba en el norte se parece a las características productivas por ejemplo donde había industria bueno además de los obreros van los especialistas donde hay agricultura obviamente también se dan otro tipo de dibujos incluso hasta las poblaciones son distintas el caso del Cibao no olvidemos de 1857 en adelante la región que tiene protagonismo en nuestra historia después la revolución de los tabacaleros y por eso el mandato político si no lo tenían ellos había que negociarlo directamente con ellos producto de que la transferencia de la economía atera y maderera pasó al tema de la gran agricultura del latifundio esencialmente y eso tiene mucha relación con el tema del Cibao pero ya me dicen a ustedes sureños a ustedes a ustedes los sureños a ustedes yo nací aquí en la Manuela 10 pero esto ¿dónde está en el norte? en la Manuela 10 ¿esto está en el sur? no, pero en el sur usted es sureño también usted es sureño también usted es sureño también aquí en Tualestina hay un cajero bancario pero está en el sur yo me metí a un pueblo del sur un día y le saqué 10 mil pesos a un cajero bancario y tumbé la economía oye le saqué 10 mil pesos a un cajero bancario camino para el sur para allá y se cayó la economía mira ¿qué es lo que yo te digo? por ejemplo en esos pueblos retires no fue verdad tú ves esos pueblos y tú te das cuenta que ahí por más esfuerzo que hagan los habitantes de esas comunidades no han podido recibir el respaldo para ellos desarrollar sus comunidades ni teniendo un presidente oye no hay interés no hay intención y pueblo con gente hospitalaria da gusto tú irte por esos pueblos allá de donde tú eres y más para allá de San Juan de Nueva da gusto pero no hay desarrollo por ejemplo en Mánica ya no queda ningún alcántara todos decidieron ya salir de ahí vamos para acá es más viven todos en el Cibao para allá para el pueblo tuyo y cortaron las raíces ya ustedes son ascendientes allá no queda un alcántara cuando tú analizas las características de los pueblos en todos los países del mundo tú vas a encontrar zonas pobres y zonas de mayor nivel de producción de riqueza eso es normal y es por la característica de los pueblos hasta por las condiciones ¿por qué tú crees que San Juan de la Maguana y Baragón y diferentes zonas tan importantes como esas áreas de Pedernales? oye pero una de las provincias más pobres que tenía este país era la provincia de Altagracia y hoy una de las provincias que mayor cantidad de empleo genera estuvo amable que hace ese trabajo ¿quién? entonces cuando se desarrollen porque cada pueblo se desarrolla en función de su modo de producción pero lo hizo excelente trabajo ha hecho amable siempre por igual comenzó con agua por delante agua por detrás ¿quién dijo eso? no es verdad no porque es lo que yo estoy diciendo yo estoy hablando de la provincia de acá de Pedernales de Pedernales aquí hay poco político pero Eddie no me pongan en boca cosas que no he dicho te estoy hablando pero te estoy hablando de Pedernales como una de la provincia que necesita mayor nivel de inversión ha tenido su inversión han tenido inversión Barahona es una de las mejores provincias de desarrollo turístico que hay porque tiene una característica única aquí no hay una provincia y una región más rica que Barahona donde tú puedas hacer un turismo de montaña pero no está desarrollado porque recuerden que el sur igual que el norte fue muy bombardeado para poder desarrollar el este aquí hay muchos empresarios culpables de la depresión turística que han tenido esas dos zonas y de hecho lo han hecho a propósito y ahora quieren inclusive levantar turismo en zonas donde ellos mismos ayudaron a destruirla por cierto les tengo una noticia casi en todos los países el norte es más rico que el sur siempre ha sido así dejemos de sembrar habichuelas a veces ustedes van a comer todos los granos en el norte se siembra de todo además recuérdate que San Juan está el granero del sur ahora yo pensé San Juan está al norte óyeme sí sí al norte y hace frío y todo claro yo pensaba aparte de los políticos que tenemos hay muchas cosas buenas en San Juan sale el sol a las 10 y media yo pensaba que el palacio de la presidencia iba a estar en San Juan de la Mancana yo dije esta carretera nueva que están tirando para San Juan déjame decirte que nadie ha hecho más un ingrato ese presidente pero le hizo una carretera nueva pero óyeme lo que te voy a decir yo he recorrido yo he recorrido el sur yo te voy a decir una cosa la cantidad de obras sobre todo estoy hablando de obra infraestructura de carretera esa circunvalación de Azoa esa carretera esa circunvalación de Azoa ahora que me arreglen la de la Juan Pablo Duarte de yo irme para mi campo cuando tú agarras y te fuiste en esa zona de Guayabar y el circuito que está terminando que va a concluir en Gínova que es un circuito de carretera intramontano que va a bordear toda la vertiente sur de la cordillera y se está trabajando en ese tipo de cosas además de eso si tú analizas yo fui en el año 1979 a San Juan de la Maguana y duré 8 horas de camino y tú llegas a San Juan de la Maguana en 3 horas y otra cosa con el tema de San Juan cuando tú analizas San Juan hoy San Juan hace 20 años de una aldea bueno miren yo quiero yo quiero llamar la atención y escúcheme en el tramo final de la Suprema Corte de Justicia pero las visitas sorpresa han cambiado eso mira ha sido una sorpresa también el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya emitido una resolución hace resolución 21 de 2018 el presidente le va a hacer una visita sorpresa a la Suprema también en el que procura en el que procura cobrar un tributo adicional y va a invertir un dinero ahí va a arreglar eso también en el que procura cobrar un tributo adicional a los datos auténticos notariales y para eso ni siquiera se percató de que no había las infraestructuras en los tribunales de primera instancia para que esos registros se pudieran producir sin contratiempo pues ahora mira lo que está pasando ahora los notarios que son los responsables ahora de entregarle al cliente registrado con ese nuevo registro que creó la Suprema Corte de Justicia porque si no lo sancionan si pasan los días y no registran ahora los notarios están yendo a la primera a la presidencia de la Cámara Civil y Comercial que es donde corresponde hacer el registro según la resolución y resulta pues que no hay infraestructura y ahora los notarios se están yendo con los actos para su casa y le están pasando los días a día y ahorita lo van a sancionar si no tienen infraestructura para crear resoluciones puede que no la creen primero creen la infraestructura pues se ha convertido en un tollo en un pandemonio eso nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!